Bienvenidos a Lo Sabe, No Lo Sabe, un concurso donde podés ganar hasta 3.000 pesos sin responder una sola pregunta. Eso sí, vas a tener que encontrar por la calle gente que responda por vos. Ojo, en este programa responder correctamente no significa siempre ganar. A veces vas a tener que encontrar gente que sepa la respuesta y a veces vas a tener que encontrar gente que no la sepa. Bienvenido a Lo Sabe, No Lo Sabe, antes que sea tarde. Estamos caminando por Morón, buscando a alguien que quiera jugar por 3.000 pesos. A ver, vamos a ver por ejemplo. Perdón, ¿usted qué me llama? Es que yo no vi la propaganda de los yogures. ¿Usted me ve la propaganda del yogur? Una foto con usted. Ah, yo pensé que vos querías jugar conmigo porque estoy jugando a un juego donde te ponen a 3.000 pesos. No, gracias, Paz. ¿Un jugador? ¡Verdad, dale! Qué bueno que alguien escuche, ¿no? No, quiero una foto nomás con él. O sea, vos sos el marido. Le estoy ofreciendo jugar por 3 luques y me dice que quiero una foto. ¿Vos qué opinás? Está todo desvirtuado. Sí, está todo mal. O sea, suspendamos la foto y juguemos, ¿o no? Sí, sería lo ideal. Para, Alma. Dice tu... Palmito. ¿Tu hija? Para, vamos, tío. ¿Estamos bien? Bueno, vos entendés. ¿Esa es tu nena? Ahí se está tu nena perdiendo y vos seguís volviendo con la foto. Ahí está, ahí está. Ahí está, no pasa nada. Ahí está, no pasa nada. Trágalo con el único cuerdo de esta pareja. Dale. Vení, por favor. Está, vení. Tenemos dos problemas. Sí, pasa. O sea, no solo quiere una foto en lugar de jugar por 3 lucas, sino que se pierde tu nena, que ella es la madre, y no reacciona. Sí, viste. Pero todo culpa tuya. Todo por mi culpa. Sí. Bueno, ¿qué haces? ¿Jugamos? No, una foto tuya. ¿Jugá? Dale. No, una foto. ¿Vos conocés lo que hago? Sí. ¿Querés jugar vos? Dale, listo. Hace una cosa. Tené a tu hija, vení. Hacé de madre. Hacé de madre un poco, gracias. ¿Vos conocés el juego? Sí, lo vi un par de veces. O sea, en tu casa veo que de los dos, el que está conectado con la realidad serías vos, tu mujer está con la boluda en la foto. Sí. Bien. Total jugada. Perfecto. Bueno, ¿nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Micrófono? Sí, verdad. No lo sabe por 300. Sí. ¿Qué insectos pueden producir seda? Vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien. Que no lo sepa por 300. Sí. ¿Listo? ¿Vamos a caminar? Vamos. Hola, amigo. ¿Todo bien? Bien, tío. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Sí, yo diría que más para allá, porque acá está la municipalidad y no. Para allá. Ahí a la señora. A la señora. Estoy trabajando por teléfono. Permiso, Freco. Hola, ¿cómo estás? No, no estás. No muero. No te mueras, por favor, que te preciso para que lo ayudes a él. ¿Querés avisarle a la persona que tenés en línea? Sí, Mauricio. Estoy al lado del pelado. Bueno, no te pongas mal, por favor. Ya te llama, Mauricio. ¿Era Macri? ¿No era Mauricio Macri? Ah, bien, perfecto. Usted venga para acá. Vos mirá para allá. Yo te hago una pregunta. Vos respondés por él. ¿Qué insectos pueden producir seda? Eh, la abeja. La abeja. Date vuelta. Creo. La respuesta lamentablemente es incorrecta. Eran los gusanos. Ay, los gusanos. Sí, tenés razón, me van a matar. ¿Lo querías ayudar? Sí. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 300 pesos. ¿Vos lo sabías? No. Si no lo sabías y acá dice no lo sabe, le sumaste 300 pesos al amigo. Ah, bueno. Agradece la señora. Muchas gracias. Gracias. Bien. Vamos por la próxima. Sí. Esto es, lo sabe por 500. ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Bruno Díaz y Batman, su alter ego? ¿Vos lo sabés? No. ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Batman, es la pregunta. Y tenemos que buscar a alguien que lo sepa por 500. ¿Para dónde vamos? Para allá. Para allá. Vamos para allá. Están verdes, están verdes. ¿De dónde sos? De Merlo. De Merlo. ¿Y qué hacías acá en la plaza? Recién salgo de laburar y mi nena me fueron al médico y aproveché de traer a la plaza. ¿Y te vendría bien la plata? Sí, sí, a quién no. ¿De qué laburás? En mantenimiento. En mantenimiento. ¿Y tu señora labura o se ocupa de cuidar los chicos? No, se ocupa de cuidar los chicos, las nenas. Nos podemos meter en un local, lo que vos quieras. ¿Cómo imaginas a la persona que tiene que saber sobre Batman? Y alguien joven. Alguien joven. Y sí. Ojo que Batman igual tiene muchos años. Sí, vos decís... Puede ser joven, puede ser grande, vos decís. Al hombre este, a ver. A ver, ¿a quién? ¿Acá? Permiso. Hola amigo. Perdón que moleste, ¿eh? ¿Te gustaría ayudarlo a Sebastián? No, no, dale. Perfecto. Vos mirá esta cámara. Dale. Yo te hago la pregunta. ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Bruno Díaz o Batman? Como le quieras llamar. Este... Pablo. ¿Pablo? Pablo. ¿Se llamaba Pablo? Pablo Almirón. Pablo Almirón. Sí. Es un chiste seguramente que yo no entiendo. Claro. ¿Quién es Pablo Almirón? No. Ah. Se llama así. ¿Conocés a alguien que querés saludar en este momento porque no tenés idea de cómo se llama el mayordomo? Exacto. Y hay un montón de gente en las casas mirando el juego que te está putitito diciendo, viste, manda un saludo cuando él necesita ganar dinero. Sí, pero capaz que... Estás especulando con el lo sabe, no lo sabe. Date vuelta que nos vamos a hacer sentir mal. Sí. Buscamos a alguien que lo sepa. Que lo sepa. Lamentablemente no nos has podido ayudar. Bueno, es así, es complicado. Vamos a hacer un llamado telefónico desde acá. ¿No te molesta? Dale. ¿Tenés celular? Sí. ¿Tenés crédito? Si no, nosotros tenemos... No, no tengo crédito. ¿A quién podemos llamar que atienda sí o sí y que además responda bien? No tenés otro, porque yo te quedé cruzado, ¿eh? A mi hermano. A tu hermano. ¿Cómo se llama? Daniel. Gracias, Daniel. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver si lo atiende. Si no atiende, tendríamos que estar trabajando. Tendría que atender. ¿Se llama Horacio, dijiste? Horacio Daniel, pero Japo le decimos todo. Japo. Japo. Pero no hay que ir con O, ¿no? Sí. Lamentablemente, al no atender, lo damos como respuesta incorrecta. La respuesta era Alfred. Bueno, espero que nos recuerde. Tenemos una remera del programa. Que te la lleve de recuerdo. Listo. Te sacamos el micrófono y nosotros nos vamos... ¿Para dónde? Para allá. Bien. Seguimos recorriendo el barrio chino, buscando gente que quiere ganar hasta 3.000 pies. Déjame ver que hay una chica. A ver. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cómo es? Belén. Belén, ¿estás haciendo compras? Sí, hoy es Noche de Sushi. Noche de Sushi, con amigas. Con amigas. Belén, ¿podés jugar por 3.000 pesos o estás muy apurada? No, por supuesto puedo jugar. ¿Podés jugar? Sí. Perfecto. Te ponemos el nombre de un micrófono y arrancamos. Dale, bárbaro. Belén, ¿te decida cómo se juega o...? ¿Para se pongo el nombre, Belén? ¿No? La primera pregunta es... ¿Lo sabe por 300? Buscás una persona que sepa la respuesta. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre un asno y un burro? Bueno, empezamos a caminar. Por donde vos quieras, ¿para allá, para atrás? Vamos, para allá. ¿La tiene que saber o no? Es... No te presté atención. Lo sabe por 300. Ok. Él es... Al señor. Al señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Su nombre cómo es? Cristian. Cristian, estoy jugando con Belén. Sí. Belén te eligió para que le ayudes constando una pregunta. Sí. Y está participando por 300 pesos. Sí. Vos, Belén, mirá esa cámara, date vuelta. Y la pregunta es la siguiente, Cristian. Sí. ¿Qué diferencia existe entre un asno y un burro? Mirá. Arribá, lo que a vos se te ocurra. Sí, ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Para vos es lo mismo. Para mí es lo mismo. Bueno. Belén, él dice que no hay ninguna diferencia. Para él es lo mismo. ¿Vos pensás que es correcto o incorrecto? Yo creo lo que me dice Cristian. Pues no tenés idea. No, no tengo idea. Yo les he inventado algo, pero me gusta. ¿Para vos qué diferencia hay? Depende en el país que estés, si es asno o burro. Sí, claro. Claro, si es americano. Si nace en la Argentina, es burro. Si nace en Bolivia, es asno. En Bolivia, es asno. Sí, sí. ¿En Paraguay, cómo se llama, por ejemplo? Y depende, está dividido. Está dividido. ¿En Colombia? No, no hay muchos. No hay muchos en todos. No son tan conocidos. Ah, no son tan conocidos. ¿No tenés idea? Sí. Bueno, la respuesta es correcta. Muy bien. No hay ninguna diferencia porque es el mismo animal. Así que Cristian, si te ganas 300 pesos, me lo agradezco y seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Chao. Bueno, tengo la próxima pregunta. Dale. No lo sabe, por 500. Una persona que no sepa la respuesta. Ok. ¿Cómo se llamaba el muñeco maldito que estaba lleno de cicatrices en la conocidísima película de terror? Perfecto. ¿La sabés? Sí. Es alguien que no lo sepa. A punto. Empezamos a caminar. Dale. ¿Cómo te imaginás el perfil de la persona que vas a elegir? Y una señora grande. ¿Una señora mayor? Sí. A ella la vamos a preguntar. ¿A quién? ¿A ella? A ella. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Su nombre cómo es? Liliana. 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 Liliana, te la presento a Belén. Hola. ¿Cómo te va? Ella está jugando por 500 pesos. Y te dejó a vos, Liliana, para que lo ayudes respondiendo a una pregunta. ¿Cómo se llamaba el muñeco maldito que estaba lleno de cicatrices en la conocidísima película de terror? Chucky. ¿Cómo? Chucky. Chucky. Belén, date vuelta. ¿Vos pensás que respondió de forma negativa? Lo respondió negativo para mí, pero respondió bien. Respondió bien. Bueno, la respuesta es correcta. ¿Pero? Bueno, mirá lo que dice acá, Liliana. ¿Qué dice acá? No lo sabe por 500 pesos. O sea, que buscaba, ella buscaba a una persona... Que no lo supiera. Que no lo sepa. Entonces la acaba de perjudicar. I'm sorry. Disculpame. Bueno, Liliana, te agradecemos mucho. Listo, muchas gracias. Que tengas suerte en la próxima. Ah, es bárbaro. Bueno, Belén, igual no te asustes, todavía tenés una opción más de ganar. Vos tenés que llamar a una persona, que atiende así o así, la ponemos en altavoz y responde. Eh, bueno, vamos a llamar a mi mamá. Si la matiende no tengo otro llamado, ¿no? Viste, no se puede confiar ni en la madre. Sí. Qué poco que duré, es tremendo. Muy poquito. Super express, lo mío. No, pero tu vieja no te ayudó. No, mi mamá, no se puede confiar a nadie. Pero qué está volviendo. No se puede confiar a nadie. Sí, no hay una hija chucha. No, está trabajando. Chau, es tu vieja, me puede decir vieja, chucho, chucho. No, mamá, te quiero. Te quiero para si me dejas, chucho. Y, pero a mí es a perder, me es a perder. No, pero elegiste manada chica, tu mamá que no te atiende, tampoco, no te ayudan, Belén. No, no me ayudan. Elijo mal, elijo mal. Bueno, Belén, te agradezco mucho. Listo. Muchas gracias. Te llevas una remera de regalo. Qué bueno, bueno, súper, muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Buen placer. Chau. Chau, chicos. Ah, y Belén, el micrófono, si lo querés devolver. Ah, no, me lo iba a llevar, no. Si no me llevé plata, al menos me llevo el micrófono. Una chica, me parece que, no sé bien qué significa realmente en chica. ¿Qué pensás que significa el tatuaje? O sea, para, ¿cómo fue? Vos erás chica y dijiste, hacemos un tatuaje. Y lo primero que te mostraron lo hiciste. No, 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 más o menos. ¿Qué más o menos? ¿Fuiste? ¿Qué pensás que significa el tatuaje que te hiciste? No, libertad, algo así. ¿Vos pensás que iba a tapar? Pero lo que pasa es que me lo quiero tapar, no estoy muy amigada con ese tatuaje. ¿Para vos? No, 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 no quiero jugar más. ¿Ya te crees? ¿La estás pasando mal? Ya está, o sea, o denme plata o me voy. Todo la vida no es plata, Belén. Sí, yo no tengo trabajo. Escuchame, pero, pero, pará. ¿Vos decís qué significa libertad? No, para mí no significa libertad. No, para mí me cagás, te lo juro. O sea, para mí me decía libertad abajo y no significa. Y no sabés lo que, hasta el día de hoy no sabés qué significa. No, pero ya me lo voy a tapar. Vení, vamos a comer por acá, vení. Belén, dame dos minutitos, vamos por acá. No, chicos, por favor, no corregoremos. Escuchame, Belén. Nunca lo puse con... Belén, tengo la teoría que todo lo que hacen tatuajes de chinos te ponen cualquier cosa. Uno no sabe. Sí, yo sé. Yo coincido con lo que vos estás diciendo. Porque aparte... Pero... Hoy no es mi vida de suerte. Y si aparte la rematamos con esto de que mi tatuaje dice... No dice libertad. Cebolla es tremendo. Claro. O sea, vos tuviste durante 20 años un tatuaje que dice cebolla, que para vos decía libertad. Claro, por eso dejémoslo así. No, ¿por qué? Que yo piense... ¿Sabés qué me molesta? Que cuando eras por plata te quedaste. Ahora que nos vamos por guita te querés ir al carajo. Y bueno. ¿Todo tiene un precio? ¿Sos una interesada? A ver por acá... No, no, no. ¿Cómo le vas a decir? No, no, no. ¿Cómo le vas a decir? No te contamos, ¿sí? No te contamos. No, no. Tengo otro plan, tengo otro plan. Digámosle que nos escriba... ...Libertad. No. No, no, escuchá. Yo no te lo voy a decir. Vos solamente mostrárselo, él me lo dice en el oído y yo no le lo digo. ¿Está bien? Para saber, nosotros no te vamos a ver. Vení, vení por acá, Belén. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Leés chino? Sí. Perfecto. Yo le meto una preguntita. Vení por acá. Vení, Belén. Es un invento. Eso es un invento. Vení, Belén, por acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Decime al oído. Decime al oído. Decime al oído, ¿eh? Acá. ¿Qué dice? Energía. Sí. Bueno, casi. ¿Pu qué es? Arriba que dice fu. Dice fu. Energía. ¿Y qué significa fu? Fuerza. ¿Levantar? Ah, fuerza. ¿Fuerza levantar energía? Ahí dice fuerza, entonces. Bueno. Bueno, fuerza... ¿Cuál está bueno? ¿Fuerza, energía es algo así? Es positivo. Al menos no es positivo. Bueno, Belén, por lo menos no dice cebolla. Dice fuerza. Re bien. Está bien. Me siento mucho más fuerte ahora que... No, me imagino, me imagino. Valió la pena saber entonces el resultado. Escuchame, ahora podés volver al tipo que te hizo el tatuaje y pedile que te devuelva la guita. Sí, no voy a decir que me caca, me caca. Belén, te dejamos la remera, te agradezco mucho y bueno, una lástima que perdiste. Y bueno, pero igual la pasé muy bien con ustedes. Bueno, muchas gracias. Chao, chicos. Estamos caminando por Palermo. A este lo veo desahuciado directamente, ¿eh? Te veo como arrumbado acá. Estoy esperando al mecánico. ¿Se te rompe? No, este no es el mío. Está cerrado, estoy pidiendo un presupuesto para hacer unos arreglos. O sea, ya arrancamos con necesidad de dinero para el auto. Bastante. ¿Hace falta más plata? Hay que cambiar las cuatro cubiertas. Las cuatro cubiertas. Tuviste un buen día porque te veo caído. No, no. ¿Qué pasó? Mucho calor. ¿Calor? Análisis de la mañana. Análisis. Y creo que perdí dinero en la calle. No. Sí. ¿Cuánta guita perdiste? Dos gampas. ¿200 pesos? ¿Puedo decir que si te ganás 3.000, te vas a sentir mejor? Buen canje. Es un buen canje. Seguro. Perdés 200, ganás 3.000, 2.800 a favor. Está bien. ¿Querés jugar? Dale. ¿Conocés el juego? Sí, señor. ¿Cómo te llamás? Fabián. Fabián. Micrófono. Vamos a jugar ahora. Esto es Lo sabe por 300. Si a un taxista le digo que me lleve a Santa Fe y Oro y me deja en Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro. ¿Me dejó bien? Tenemos que buscar a alguien que lo sepa por 300. Perfecto. ¿Vamos a buscar? Vamos. ¿Hacia dónde? Allá. ¿A quién buscamos? En lo posible un tachero. En lo posible un tachero. Perfecto. ¿Pela? A ver. Está por doblar, ¿eh? Vas a tener que correrle un poquito. ¿A él? Dale. No te asustes, ¿eh? No. Perdón, hace un segundo nada más. ¿Te gustaría ayudarlo al amigo que está jugando conmigo? Te hago una pregunta, vos respondés por él. Dale. Si yo a un taxista, como vos, le digo que me lleve a Santa Fe y Oro y me deja en Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro, ¿me dejó bien? Correctísimo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el popular dice Oro y es Fray Justo Santa María. Es la misma. Es la misma. Respuesta correcta. Le sumaste al amigo 300 pesos. Dame 150, loco. Chao, suerte. Chao. Perdón. Vamos con la próxima. Muy bien. ¿Estuviste bien? Sí. Muy bien, ¿eh? Ahora vamos con No lo sabe por 500. Si te nombro, Cigny, Persei, Orionis, ¿de qué estoy hablando? No tenés idea. Nada. Busquemos a alguien como vos que no lo sepa por 500. Perfecto. Para acá, para allá. Yo creo que en esta esquina puede ser todo, ¿eh? Para acá. Para acá. Vamos a buscar a una de las señoritas que están almorzando. ¿A ella? A la que tiene la pizza en la mano. Perdón que te moleste. El señor te acaba de elegir. Pero pará, pará. Por favor. ¿No te gustaría ayudar a una persona que pueda ganar dinero? No, 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 no. Pará. La mesa que opina tiene que ayudar. Ella, ella, yo no, no, no. Escuchá. Pero pará, relajate. Vos mira acá. Vos relajate. Escuchá, escuchá. Yo no quiero jugar. Hace una cosa, pará. Yo no quiero jugar. Pero pará, respirá y dejame hablar. Mientras vos respirás yo hablo. No te empujas nerviosa, vamos. Te hago un pasaje en la espalda, vamos. Ahí aflojaste. La pregunta es... Escuchá, ¿cómo te llamás? Celeste. Celeste. Si te nombro Celeste, Cigny, Persei, Oriones, ¿de qué estoy hablando? No tengo ni idea. ¿No tenés ni idea? No. ¿La pizza estaba rica? Riquísima. Pero de esto no tenés ni idea. Ni idea. Bueno, ¿dolió? No. Ya pasó. La respuesta es incorrecta, obviamente, porque no tenés ni idea. La respuesta era de estrellas gigantescas. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Lo ayudé, seguramente. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe. Por 500. Agradezco que le sumó 500 pesos. Un provecho. Más el ataque de pánico que lo tenés que pagar vos después. Chao, suerte. Chao, perdón por la molestia. Vamos a hacer la pregunta con la sombrita, vení. Ahora es, lo sabe por 700. ¿En qué película una pareja se va de viaje dejando olvidado a su hijo a merced de dos ladrones? ¿La sabés? Sí. Tenemos que buscar en qué lo sepa por 700. Perfecto. ¿Para dónde vamos? Vamos a la... ¿Enfrente? Enfrente. ¿De dónde sos? Empleado. De Capital Federal, de Almagro. ¿Vivís en Almagro? En Almagro. ¿Y laburás como empleado? Empleado. Los muchachos. ¿Acá los muchachos? Sí. ¿A cuál de los tres? Al que está con la mano en la oreja. ¿A él? Sí, señor. Hola, amigo. ¿Cómo anda eso? ¿Y vos? ¿Puedo molestarte un segundo? Sí, claro. Permiso, ¿eh? Pero para jugar está bien. Vos mirá para allá. Y yo te pregunto... ¿Conoces el juego? Sí. Perfecto. ¿En qué película una pareja se va de viaje dejando olvidado a su hijo a merced de dos ladrones? Mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Sí. Que no sería el caso de ninguno de estos tres atorrantes, ¿no? Que de Angelito no tienen nada, ¿no? Nada. La respuesta es correcta. Le sumaste al amigo 700 mangos. Bien. Bien. Mucho. Felicidades. Chao, chicos. Suerte con la entraña. Gracias. Vamos a ver. Tenés mil pesos que pueden ser tuyos. Perfecto. No lo sabe por mil. Sí. ¿Cuál es el emblema del club atlético Huracán de Parque Patricios? Sí. No lo sabe por mil. Perfecto. Vamos a buscar. Perfecto. Vamos. La señora está tomando café. Perdón que moleste, ¿eh? ¿Te gustaría ayudarlo acá al caballero que está jugando conmigo? Sí. 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 ¿De dónde son? Soy de Brasil. Ah, de Brasil. ¿Y no quieren ayudar? No. No. Paro. Ah. ¿Estás de paro? Sí, estamos de paro. O sea, sos un brasileño atorrante. Vos estás de vacaciones. No, sí. ¿Ella es tu esposa? Sí, es. ¿Y la autorizás? Yo te hago una pregunta, ella responde y él suma guita. Dinero. Ah, ok. Gracias. ¿Está bien? Gracias. ¿Eh? Ahí sí, ¿no? Sí, cómo no. ¿El brasileño siempre es así, o no? Sí, siempre. 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 Bueno, voy con la pregunta. ¿Cuál es el emblema del club atlético Huracán de Parque Patricios? ¿Cómo no dijiste? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? No sé. ¿Sigue estando domingo de pausto? Dos Santos, dos Corintios. Dos Santos, dos Corintios, no sé. De Corintia. ¿Ustedes son de Corintias? No, no, no. De Santos. Ah, vos sos de Santos. Santos. ¿Y Corintia? ¿Qué me decías? No, 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 Corintias no... Pero ¿sabes de Corintias? Sí. Pero ¿sabes de Santos? O sea, admirador de Pelé. Sí, de Pelé. Pelé jugó en el Santos. Pelé en el Santos es donde se debuta con un pibe. Ahí en el Santos. No, no comprendí. Ahí en el espacio. Sí, sí, sí. Pelé en el Santos es donde cuenta la leyenda que habría agarrado a un morenito que jugaba muy bien. De buena crianza. Agarra a crianza, pone 20 uñas. Crianza en 20 uñas. Y Pelé le muestra que era el mejor jugador de todo el mundo. No, no, es así. Es lo mismo como, imagínate Maradona. Sí. Él pega a Tevez, ¿no? Sí. Es casi lo mismo. Casi lo mismo. Yo te voy a decir una cosa. Si te escucha Tevez o los amigos de Fuerte Apache, no la vas a pasar bien, ¿eh? Voy con la pregunta. A mí lo gusta. ¿Tiene respuesta? No tengo respuesta. No tiene respuesta. No, no tiene. No, no tiene. La respuesta lamentablemente es incorrecta. Pero el juego, el juego tiene una particularidad. ¿Sabés leer español? Sí. Sí. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por mí. ¿Vos lo sabías? No lo sabía. Él buscaba a alguien que no lo sepa y le hiciste ganar mil pesos. ¿Eh? Sí. Así que... Sería obligado, ¿no? Obrigado. Gracias. Saludado. Saludar, amigo. Un gusto conocerte. Chau, amigo. Saludos a la gente de Brasil. Gracias, Diosito. Tenemos los mil. Sí. Podés clavarte acá o podés ir por tres mil. Tengo las dos chances todavía. Acá tenés resueltas las cubiertas. ¿Querés ir por más? Vamos por más. Va por más. Muy bien. Y todavía este es el llamado. Por eso. Bien. Voy con la pregunta. ¿Lo sabe? Perdón, perdón. Miren a nuestro camarazo Michael. Mirá. ¿Charla de Brasil, Michael? Sí, sobre fuchi bola. Hablamos de fútbol. No, no te preocupes. Michael, la estrella. ¿Ah, sí? Sí, la estrella. Blanco, negro. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Por tres mil. No lo sabe. No lo sabe. Por tres mil. Vamos a ver. Es un momento de onda tensión, ¿no? Sí, bastante. No lo sabe por tres mil. Bruce Willis fue el protagonista de Duro de Matar o de Arma Mortal. No lo sabe por tres mil. Perfecto. Tenemos que buscar a alguien que no lo sepa. Bueno, vamos. ¿Para dónde vamos? Para acá. Todavía este es el llamado telefónico. Para eso. Vamos para allá. Para acá. Para el señor que está haciendo el pedido. El señor de Barba. De Barba. Vení. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, señor. Con provecho. No hablo español. Ah, ok. Jujuy, por favor, explícale al señor que habla inglés. Canadá y Inglaterra. Oh, ok. ¿Quieres jugar? Solo necesitas darle una respuesta. Explícale que le hago una pregunta para ayudarlo a él que gane tres mil pesos. Es solo por tres mil pesos. Solo ayudás a él. Solo tienes que ayudar. Solo responder la pregunta. ¿Te ayudas a él a ganar el precio de tres mil pesos? Es solo con el... ¿Ok? Él hace una pregunta, solo una y tienes que responder. Vos mirá para allá y yo voy con la pregunta. Y vos me vas haciendo la traducción. Bruce Willis. Bruce Willis, ¿sabes? ¿Fue el protagonista? Él fue el protagonista, como el... El héroe. ¿Duro de matar o arma mortal? Ah, dos diferentes películas. ¿Duro de matar? ¿Duro de matar o Little Whittle? ¿Duro de matar? ¿Duro de matar? ¿Duro de matar? Sí. ¿Duro de matar? La respuesta correcta. ¿Duro de matar? ¿Duro de matar? ¿Duro de matar? Ahora tengo que explicarte. Pero ahora, le va a explicar a ti. Lo juego tiene una particularidad. Porque el juego es como algo especial. A veces buscamos gente que responda mal. A veces buscamos gente que responda mal. A veces buscamos gente que responda mal. A veces, a veces, a personas que no saben la pregunta. ¿No? Él buscaba a alguien que responda mal. Ok. Él necesita alguien que responda mal. Pero lo hiciste bien, así que... Ah, sí, claro. La respuesta es correcta. Lo siento, soy un chico inteligente, señor inteligente. Muy bien. Muchas gracias. El amigo sabía. Nos queda el llamado telefónico. ¿A quién llamamos? Que tiene que responder mal. Vamos a llamarla a mi señora. ¿Pensás que va a responder mal? Espero que sí. Aparte de la plata, la tuvieron que utilizar las vacaciones juntos. Hola, Cari. ¿Cómo andás? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan de con el pelado? Decile que la vamos a volver a llamar de otro teléfono. Ahora te llaman de otro teléfono. Y atendé y respondés. Dale. Pásale el número. ¿Ya? Karina. Bien, voy con la pregunta y tenés 20 segundos para responder desde que digo tiempo. Bueno, dale. Sí. Bruce Willis fue el protagonista de duro de matar o de arma mortal. Duro de matar. Tiempo. ¿De arma mortal? Sí, tiempo. ¿Cómo? ¿Duro de matar, puede ser? ¿Duro de matar dijiste? Sí. Sí. La respuesta es correcta. Sí. ¿También tiene que estar correcta o incorrecta? Lamentablemente la respuesta es correcta, pero precisábamos que respondas mal. Ay, no, no me digas. Sí, sí. Así que tu marido... Después te va a llamar tu marido. ¿Cómo, cómo? Yo estaba a ser fuera que tenía que responder viva, ¿no? Pero bueno. Usted respondió bien. El problema es que este juego a veces nos vuelve locos. Bueno. Te mando un beso. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Llegamos a los 3000. Llegamos. El intento estuvo. Estuviste ahí. Esto vuelve para acá. Una remera de recuerdo. Gracias. Y que tengas un buen día, amigo. Gracias. Un beso para mis tres hijas. Las quiero mucho. Y a tu mujer también. Estás tan caliente que no le querés mandar un beso, ¿no? No, sí, sí, bueno. La plata ayudaba, pero la chance estuvo. Las cosas que genera el matrimonio. Vamos por más. Estamos en Morón. Fijate, allá está la municipalidad, la plaza. Mi abuelo era el escenógrafo de aquel teatro. Lo digo para que mi madre Nelly se emocione en este momento. Y ahora vamos a ver. Mirá, ya empiezan a pedir. Te esperé allá, pero sí. Perdón, ¿cómo le va? Un gusto. No me digas nada, querés jugar. Pero, ¿sabes cómo es? Es novia, amiga, esposa. Obvio. ¿Lo autorizas a jugar? Lo autorizas a jugar. ¿Nombre? Siempre y cuando gane. Siempre y cuando gane y te de una parte, ¿no? Obviamente. ¿Nombre? Fernando. Fernando. Micrófono. Hola, peladito. Hola, ¿cómo va? Perro. 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 Perro me apodo. No porque sea un perro jugando. Te dicen perro. Sí. ¿Querés perro ahí en el papel? Sí, sí, porque la gente acá de Morón me conoce perro. Ahí está. Como el Facebook. Fer Perro. Espectacular. ¿Así es tu Facebook? Exactamente. El Perro Fernando. Mirá la otra. Mirá muy bien. Saltó, saltó. O sea, la señora dice, no sigan en Facebook a Fer Perro. ¿Sabés todo lo que se acaban de sumar en este momento? Ahora. Todas las solicitudes. Están a salir ahí. Están a salir ahí. Están a salir ahí. Perfecto. ¿Usted es la suena, señora? Le hago una consulta antes de arrancar. ¿Es un chico que merece jugar, se porta bien? Sí. ¿Cuánto tiempo con tu hija de relación? ¿Qué pasa? ¿Se superpone con otro? Cerca del año, creo. Cerca del año, creo. Sí, más o menos. ¿Y le levantás el pulgar o se lo bajás? Anda, esto o no. Se lo levanta. Perfecto. Bueno. Perdón. ¿Duerme en tu casa este? Sí. Bien. ¿Cómo venís con tu suena? No, bien. Dijo que dormís en la casa de ella a veces, ¿esto es verdad? ¿Está mal? No. Imagino que en el living... Solo mi papá no lo sabe ahora. Imagino que en el living y solos. Esperemos que el padre, don Horacio, no lo vea. Mi papá duerme en casa. Bueno, vamos a hablarle a Horacio. Horacio, antes de arrancarlo en el juego. Este chico, trabajador, ¿de qué laburás? Abogado. Bueno. Vamos de vuelta. Este chico que es abogado. O sea, ya te va a mocar en algún momento. Sí, sí. Pasa, ¿no? Tu barme en tu casa. Ya le pasa. En el living, solo. ¿No? Solo, sí. Con el perro. Con el perro. Exactamente. Y vos sos per perro. Vamos a jugar fiel. Como todo perro, ¿no? Ahora sí, buscamos gente. Dale. Es Lo sabe por 300. Sí. ¿Qué significa en radio las siglas FM? Vamos a buscar. Que lo sepa. Lo sabe por 300. Perfecto. Vamos a preguntarle. ¿Vos sos de acá de Morón? Yo sí. Y acá de Madrid. Vamos a preguntarle. ¿A ella? A ella. Vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal? Perdón que te moleste. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, mirá. Vos mirá para allá. Yo te pregunto a vos. Vos jugás por él. Sí. ¿Ok? ¿Qué significan las siglas en radio FM? Frecuencia modulada. La respuesta es correcta. ¿Conoces el juego? Sí. Date vuelta. Date vuelta. Estás esperando a ver si lo sabe o no lo sabe. Sí, esperación. ¿Qué dice acá arriba? Lo sabe por 300. Agradezca que le sumó 300 pesos. Gracias, eh. ¡Bien! ¡Es mi sueño, pelado! ¿Cuál? O sea, una pesadilla. ¿Cómo estás ganando? Me veo ganando. Es un morón también. Es la magia de la televisión. Mi novio. Un gusto conocer a vos. Es mi día. ¿Es tu día? Sí. Adiós. Chao. Vamos con la próxima. Chao, suerte. Es No lo sabe por 500. Acá, acá, enganchamos a alguien. El amor en los tiempos de qué enfermedad es la genial novela de Gabriel García Márquez. Vamos. No lo sabe por 500. Perfecto. Vamos a buscar. ¿Vos lo sabés? Yo sí. Bien. Tenés que buscar a alguien que no tenga tu perfil, entonces. Alguien que no lo sepa. Alguien que no lo sepa. Acá, vení, vení, vení. A este. ¿A quién? Acá, vení, amigo. Vení, vení, vení. Daniel, por favor. Vení, vení. ¿Son mayor de 18? ¿Qué edad tenés? 20. Bueno, primero relajate, eh. Vamos, tranquilos. Vos mirá para allá y yo te hago la pregunta a vos. Y si no la hacés que morimos todos. No te preocupes. Primero escuchame. Vale. Vos respirá, yo hablo. Vale. Yo respiro, vos hablás. Y esto es una conversación. ¿Te parece bien? ¿Cómo te llamás? Brian. Brian. ¿El amor en los tiempos de qué enfermedad es la genial novela de Gabriel García Márquez? Me mataste. No vela nada. ¿Querés arriesgar algo? No. ¿El amor en los tiempos de qué enfermedad? No, me mataste. ¿Querés agregar alguna enfermedad? ¿Querés tirar para ver si la mocas? Enfermedad. No. Date vuelta. Vení. Respuesta negativa. No tenés respuesta. ¿Te hubiese gustado ayudarlo, Fernando? Sí. Pero no tenés la menor idea. No. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 500 pesos. Brian. ¿Qué serías vos? Así es. ¿Lo sabía? No. Entonces, si acá dice no lo sabe y Brian no lo sabía. ¿Le sumaste o le restaste? Le sumé. Le sumaste 500 pesos. Agradezca al amigo. Chau Brian. Chau Brian. Chau Brian. La respuesta era cólera. Vamos con la próxima. Vamos. Lo sabe por 700. Malbec. Cavernet. Y Merlot. Son tipos de qué bebida alcohólica. Vamos. Lo sabe por 700. Ya lo tengo ahí. Está viniendo. Ya lo tenés. Vamos. A ver. Me gusta porque como abogado sos rápido. Ahí. Mírame acá. Señor. ¿Cuál? ¿Él? Esperá que yo le diga. Esperá que yo te explico para no te asustes. No quiere, no quiere. ¿Cuándo? Cuando la gente no quiere. Cuando la gente no quiere. Gracias, amigo. Vamos a preguntarle. A él. Mirá, está acá. Al amigo. Sí, 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 sí. Hola, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. ¿Querés ayudar al amigo? Por favor. ¿Se conocen? Le leíste Fer. Perfecto. Un manejo televisivo muy bueno, ¿eh? Se hace lo que se puede. Mire para allá y voy con la pregunta. Malbec, Cavernet y Merlot son tipos de qué bebida alcohólica? Vinos tintos. Vinos tintos. Por favor. ¿Usted le da el tintillo? Sí, uno de vez en cuando. Se clava uno de vez en cuando. Un dominguito. Acérquese, Fernando, por favor. La respuesta es correcta. No sé si conocés el juego. Sí, lo veo, lo veo. Con lo cual ahora estás esperando a ver si está bien o está mal. A ver si la respuesta va a ver. ¿Qué dice acá arriba? Por 700, joder. Ah, papá. Le sumaste 700 pesos. Chao, querido. Que disfrutes de tu vinito. Mil. Tenelos. Y voy con la pregunta. Sí. ¿Sabés que acá te podés clavar? Sí. Con los mil. O arriesgás 3 mil después. Perfecto. Depende de la respuesta. No lo sabe por mil. ¿Cómo se llama el establecimiento donde se fabrican y reparan embarcaciones? Me parece que me voy a quedar con los mil. Esperá. Pero primero tenemos que resolver esto, ¿eh? Tenés que buscar a alguien que no lo sepa por estos mil. Bueno, vale. ¿Vos tenés la respuesta? Yo sí. Bien. Vamos a buscar a alguien que no lo sepa. Dale, ¿esto te lo devuelvo? No, tenélos. Dale. La cosa es así. Si ahora responden de manera favorable para vos... Sí. Esos mil son tuyos. Ahí está. Y ahí decidís si vas por 3 mil. Ahí está, mira. Justo tenemos, me parece, tenemos a la señora que viene caminando. ¿Esta señora? Sí. Es la misma señora. Yo me ocupo. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. ¿Puedo molestarte un segundito? Sí. ¿Querés ayudarlo, Fernando? Bueno. Fernando, vos mirá para allá. Yo miro para allá. Y yo te pregunto, ¿cómo se llama el establecimiento donde se fabrica y se repara embarcaciones? No tengo más para la idea. ¿Querés arriesgar algo? Sí. ¿Dónde se repara? Y se fabrica. ¿No hay respuesta? No. ¿Respuesta negativa? Date vuelta Fer, vení. Dale. Vale. La respuesta, lamentablemente, no es correcta. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? Sí. ¿Conoces el juego? Sí, lo veo. ¿Viste que hay momentos que hay que responder bien? Sí. Y momentos que hay que responder mal. ¿Vos qué estás esperando ahora? Que haya respondido. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe. ¿Vos lo sabías? No. ¿Entonces? Ganó. Ganó mil pesos gracias a vos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! A ver. Esto no va más. Acá están, pará. No los perdí todavía. No los gasté. ¿Tenés mil? Sí. Y acá tenemos... ¿Qué tentado? Tres mil. Claro, sin saber la pregunta. Esa es la verdad. ¿Puedes elegir lo sabe o podes elegir no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. O sea, ¿vas por los tres mil? Vamos por los tres mil. Van los mil. Ya se casó el medio americano. Tiene los tres mil. Tiene el llamado. ¿Tiene el llamado? ¿Tiene el llamado? Bien. Veo que manejás la guita y el tema del juego muy bien. Bien. ¿Lo sabe o no lo sabe? Vamos con no lo sabe. No lo sabe. Por tres mil pesos. No lo sabe por tres mil pesos. Exactamente. ¿Cómo se llama el medio de transporte que traslada miles de pasajeros bajo tierra en varias ciudades del mundo? Tenemos que buscar a alguien que esté dentro de un termo casi, ¿no? Claro. Vamos a buscar el termo entonces. El hombre termo. Exactamente. Pero vamos. Tiene que estar, ¿eh? Vamos a buscarlo. Vamos. Tomaste tu tiempo. Tiene que estar por acá. Para donde vos me digas. Tiene que ser alguien que esté muy disperso. Sí, sí, sí. Que entonces, a la hora de estar disperso, no razone y no responda. Es verdad. ¿Querés mirar? Freante acá y mirar un poco. Y a ver. Como abogado, la mirada del abogado. Sí, ¿no? Y... ¿Podemos hacer algunos metros más o te complico? No. ¿Seguro querés jugar? Pará. Mirá. Me parece que encontré un amigo acá. ¿Cómo, cómo? Vení. Ven acá. ¿Cómo andas, loco? Soy puestero ahí. ¿Todo bien? ¿Vos querés participar para él? Va, va. Si te doy a mi programa como quieras. ¿Lo querés ayudar? Va, vale. ¿Lo elegís a él? Dale. Bueno, vos mirá para allá. Vos vení, ponete acá. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. Jorge. Voy con la pregunta. Jorge. ¿Cómo se llama el medio de transporte que traslada a miles de personas en el mundo, bajo tierra, en varias ciudades? ¿Está bien? ¿Cuáles ciudades? Sí. Y esto es re fácil. ¿Lo hay más agregado por bien o por mal? Usted tiene que responder. Yo no puedo agregar más. Usted responda lo que considere. El tren. El tren. Sí. El Sarmiento. ¿El Sarmiento? El Sarmiento. No, pero el tren Sarmiento es este que está acá. Sí, sí, sí. Sí. ¿Vos querés...? ¿La respuesta que tú usas es tren Sarmiento? En caña. Sí. ¿Trota? ¿Qué sería el tren Sarmiento? Correcto. ¿Eh? Incorrecto. ¿Usted responde tren Sarmiento? Sí. ¿Porque es de Morón y le gusta el tren Sarmiento? En caña. Date vuelta. La respuesta lamentablemente es incorrecta porque era... Tren Sarmiento. Era por abajo. Y cuando es por abajo es subte. Igual, es lo mismo. Ahora, como es subte y vos dijiste tren Sarmiento y la respuesta es incorrecta, él jugaba por 3.000 pesos. Y ganó. O sea, ¿vos querés que ahora yo te diga si era lo sabe o no lo sabe? Sí, pero tengo la bola ahí de... Ah, ¿vos tenés la bola de cristal? ¿A dónde la tenés? Allá. ¿Y está a la venta o es tuya? No, es mía. Esta es tuya. Es mía. Perfecto. Vos sos un lindo atorrante, creo. Y... sí. Yo como soy una atorrante de Ramos creo que nos vamos a llevar bien. Ah, vale. Bien. Quiero decir que le acabás de hacer ganar 3.000 pesos a la mía. ¡Vamos, papá! 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 La gente que viene a Morón, a la plaza de Morón, ¿dónde tiene que ir a comprar y qué vendés? Collar y aritos. Ah, collares y aritos. Ah, vale. Jorge vende buenos collares en la plaza de Morón. Todo el día. Gracias, amigo. Gracias, Jorge. Que tengas un buen día. 12 años, amigo. 12 años. ¿Usted tiene los 3.000? Sí. Bueno, quiero decirte que los 3.000... Pará, pará, que le vamos a dar 100. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Cerveza con patrona y ciamanguitos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Cuidado. ¡Suerte! ¡A ustedes! Bueno, la parejita venía caminando y tenía 2.900 pesos menos de lo que tiene ahora. Exactamente. Y lo bien que vienen. ¿Y vienen bien? ¿Para qué? Para comprar cosas. Porque se viene el casamiento. No, la convivencia. Estamos planeando la convivencia. Se viene la convivencia. Exactamente. Y poder ir. Lo primero que tengo para es la cama. Bueno. Para poder ir a algún lado. Exactamente. Con colchones también. ¿Cómo? Con un colchón están bien. ¿Quieren un somier ellos? Ah, bueno. ¿No quieren un colchón? ¿Quieren un somier? ¿Querés que es un somier? Bueno. Dejame ver qué puedo hacer. Todo lo puedo resolver, pero 3 lucas ya son tuyas. Elena, ¿qué más querés? Bueno, pero no nos alcanza. Tenés un novio abogado. Tenés a tu vieja que te permite dormir con él en tu casa cuando tu viejo no quiere. ¿Qué más querés, querida? Cuando quiere no, no sabía. Ah, no sabe. O sea, hay mucho peor. Todo un grupo mintiéndole al pobre padre. Bueno, querido. Que la disfrutes, ¿eh? Gracias, Mela. Nosotros, desde aquí, vamos por más. Estamos en Castelar, hace un buen rato. Pero tengo una moto que me tiene loco, que me sigue todo el día. Míralo. Pena. Te meto con la nafta, Pena. Escuché una cosa. ¿Hace cuánto que me venís siguiendo? En 45 minutos. O sea, te estás por quedar sin nafta. Exacto. ¿Nunca pensaste en la posibilidad de apagar la moto? Eh... Pero si la apagas, no te puedo salir. Te hago otra pregunta más. ¿Ese casco, a fin del día, sale o quedó malgamado? Más o menos. Está complicado, ¿no? Está complicado. O sea, estos cachetines están que... Están que explotan. Para que te quedes tranquilo, jugás todo el tiempo con casco. ¿Te parece bien? Sí. ¿Vamos con casco? Yo lo tuviste al Lobo del Aire. Mirá, Lobo del Aire, cómo va marcando. Bueno, podés ser el nuevo Lobo del Aire de Castelar. Pero mirá que me tenés que carretear. Mirá que senté un montón. Sí, para que levantes, me parece... Sería el Hércules del Aire. Vos serías el Hércules del Aire. Perfecto. Vamos a jugar. Pará, ¿dónde querés jugar? ¿En Ituzaingó o en Castelar? En Ituzaingó, sí. Vení de este lado, de esta vereda. O sea, si estamos allá, es Castelar. Si estamos acá, es Ituzaingó. Y si estamos adentro de este casco, te la regalo. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián. Esta es la parte más linda. ¿Esta es la parte que te gusta? Estaba deseando este pedacito. Ah, bueno. Va con amor entonces. Gracias, Jujuy. Ahí va. Era el momento más lindo. Más lindo. ¿Hay un piropo para arrancar? Venga, Jujuy, por favor. ¿Hay un piropo? ¿Qué piropo le tiramos a Jujuy desde la moto? No se me ocurre nada. Qué problema. Mírate, mírate. No sé decir nada. No, pues nada. Mírela un poquito. Dígame. Es una cosa de loco. ¿Cómo? Es una cosa de loco. O sea, eso le diría. Sos una cosa de loco. Sí, sí. Y se lleva puesto el auto de la torre. No vas a chocar, ¿no? No vas a chocar, por favor. Voy a frenar. Voy a tratar de frenar. Una pregunta. ¿Usted es casado? ¿Tiene novio o está solo? Estoy solo. Ah, usted está para tirotear a quien quiera. ¿Entonces me ha dado una vueltita en la moto si quiere? Sí, pero no. Cuando se va a la cámara no me deje colgado. ¿Vos sabés que a veces siento que ella con cámara prendida tiene una actitud. Y con cámara apagada quizás la vas a tener que remar un poco más. Bueno, me suelo el micrófono después te cuento. Exactamente. Vaya Jujuy, vamos a empezar a jugar. Lo sabe por 300. ¿Cómo era la mariposa en la famosa canción de Pito Paez? Hay que buscar a alguien que lo sepa por 300. Vamos a buscar. Dale, buenísimo. ¿Esta la dejás acá? Sí, la dejo acá. ¿Querés subirla acá arriba? No, no, déjalo. ¿No pasa nada? Acá está todo bien. Acá está todo bien. Si era castelar, no sé. Vamos para allá. ¿Puedes estar enfrente? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un laboratorio. O sea que la moto es para ir y venir. Exacto, sí, sí. Justo salí a almorzar, te vi. Y empezaste a hacer, ¿cuál es? Acá dice la producción que rompiste mucho la bola para jugar. Sí, porque te veo siempre, está buenísimo. ¿Y la guita te hace falta? Sí, también me hace falta, como a todos. Pero la verdad, contento igual de jugar. ¿Contento de jugar? Sí, buenísimo. Buenísimo. ¿Y si me metás al canal mejor? Ah, la atrevo que no quiero ir, eh. Pará, pará. Eh, no necesito nada gracias a ella. ¿Vos querés ser el nuevo Lobo del Aire de alguna manera? Eh, el Hércules del Aire, creo. ¿O no sería nada malo un encuentro entre el Lobo del Aire y tu referente? Sí. ¿Sería una gran emoción para vos? Sí, totalmente. Sí, porque soy ochentoso también. ¿Asus? Pará, 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 pará. Vamos a hacer un debate ochentoso entre vos y Lobo del Aire. Me gustaría. Con un premio. Sí, por ir a estar con usted. ¿Por el placer del honor? Sí, totalmente. ¿Jugar por el honor? Sí, totalmente. Flecos, algún desafío, agéndalo. ¿Lobo del Aire contra el Hércules del Aire? Exacto. Ochentoso. ¿Sos mejor que Lobo del Aire? Creo que igual. Creo que igual. Sí, la humildad sobre todo. Y vas a entrar... Ya bajaste un cambio de la moto, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Vamos a buscar? Dale. Uh, allá, allá acá adentro, mirá. ¿A dónde? A este muchacho, acá. ¿Al amigo? Sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Lo querés ayudar? Por supuesto. Bueno, vos mirá para allá. Dale. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo era la mariposa en la famosa canción de Fito Paez? Me ayude, por favor. Tecnicolor. ¿Cómo? La mariposa Tecnicolor. Mariposa Tecnicolor. ¿Vos querés decir, respondiste bien o mal? La respuesta es correcta. Y era, lo sabe por 300. Así que le sumaste 300 pesos. No, po. Agradezca al amigo. Chao, loco. Que te haga buen día. Bueno, arrancamos bien. Arrancate bien. Sí, buenísimo. Vamos ahora con, no lo sabe por 500. No lo sabe por 500. De hecho. ¿Qué imperio gobernó Moctezuma? ¿Hacia dónde vamos? Eh... Acá, el muchacho que está con el bebé. Mirá, te lo hago todo cortito. Me gusta. Me gusta que va a hacer calor. O sea... El hombre del bebé. El hombre del bebé. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Porque así de paso sale en la tele. ¿Lo querés ayudar? Dale. Es una de nuestras nuevas estrellas del programa, ¿sabés? Bueno. Vos mirá para allá. Sí. Y yo me subo acá a hacerte la pregunta a vos. ¿Qué imperio gobernó Moctezuma? No sé. ¿No tenés idea? No. ¿Querés arreglar algo? ¿Pero romano? Romano. Date vuelta. Lamentablemente la respuesta es incorrecta. Era el Azteca. ¿Te hubiese gustado ayudarlo? La verdad que sí. ¿Conocés el juego? Sí, lo conozco, pero no sé si tuve bien o tuve mal. Viste que a veces hay que responder bien y a veces mal. Sí, a veces hay que responder mal. ¿Qué dice acá arriba? No lo sabe por 500. ¿Lo sabías? No. Agradezca que le subaste 500 pesos. Permíteme esto. Suerte. Mucho suerte. Como ya es una suerte de superhéroe, el Hércules del aire ya besa niños y esas cosas, ¿sabés? Bien, bien. Adiós. Gracias. ¿Sabés que siento que el encuentro entre vos y Lobo del aire va a ser muy fuerte? Yo calculo que sí. Más la competencia ochentosa, más quién le dice mejores piropos a Pujuy. Sí. Ah, me voy a preparar. Sí, me voy a preparar. Sí, me voy a preparar. Totalmente. Es más, me gustaría que vengas en la moto y de traje. Vamos con la próxima. Lo sabe por 700. Sí, lo sabe por 700. ¿Cómo se llamaba la corredora rubia con auto rosa en los autos locos? Ay, mira. ¿Vos lo sabés? No, no me acuerdo. Ah, sí, ya sé quién es. Bueno, hay que buscar a alguien que lo sepa por... ¿A de los autos locos? Sí. Alguien que lo sepa por 700. Caminamos un poquito por allá. Che, un capo Lobo del aire. Está copado con Lobo del aire, ¿eh? Sí. Me sigue hablando de Lobo del aire. Sí, me re gustó. Yo creo que Lobo del aire tuvo muy buena aceptación en el público antes que sea tarde. ¿Lobo del aire ya tiene fan club? No, estuvo muy bueno. Eh... ¿Hacia dónde? Eh... Podemos entrar acá. Claro. Se podrá. Vamos a ver si me dejan pasar. Permiso. ¿Cómo va? ¿Se puede pasar? Sí. ¿No te molesta que entre con la cámara? Bien. ¿A quién buscamos para que responda por vos? Al muchacho. ¿Al muchacho? Sí. ¿El muchacho se lo puede grabar, no hay problema? No quisiera que justo usted esté comiendo en una situación comprometida. Va, si gusta. Venga para acá. ¿Cómo andas, caballero? ¿Todo bien? Hola, buen provecho. Gracias. Vos quedate mirando para allá, mirá. Y yo tengo la pregunta, vos jugás por él. ¿Cómo se llamaba la corredora rubia en los autos locos que tenía un auto rosa? ¿Lo sabe? ¿Cuál es la respuesta? Penélope Glamour. Penélope Glamour. ¿Hércules? ¿Qué piensas? Yo creo que está bien. ¿Cree que está bien? La respuesta es correcta. ¿Conoces el juego? ¿Estás esperando a ver si hiciste bien o hiciste mal? Por la cara estoy contenta, así que creo que está bien. ¿Qué dice acá arriba? No sabe por si te sientes. Agradezca al amigo. Gracias, querido. Muy amable. Señor, muy amable. Sigan disfrutando del sushi, eh. Gracias. Permiso. Tenga los mil. A ver. Sí. Y la pregunta es la siguiente. Sí. No lo sabe por mil. No lo sabe por mil. Claro. ¿Cuál es el idioma oficial de Egipto? No lo sabe. Vamos a la calle porque acá todo el mundo escucha. Sí, pero mirá que está una señora allá en la funda, pero uno dio la misma bolilla. ¿La señora aquella que está allá? Sí. ¿Te parece? Mira, la vengo a saludar. Se escucha solamente como mastica, ¿no? Exacto. Vamos a ver. Igual la señora de Celeste. ¿La señora de Celeste? Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Sí. ¿Vos respondés por él? Sí. Que aunque vos hoy no lo reconozcas, él es Hércules del Aire. Un personaje nuevo que está llegando a América, ¿sabés? Está bien. ¿Te emociona eso o no? No, pero... Perfecto. Para no irse, pelado. Para no irse. ¿Estás llegando para no irse? Para no irse. ¿Conoces al Lobo del Aire? No, no, no. Tampoco. Perfecto. Veo que vos y Lobo del Aire tienen una gran carrera en Mar del Plata o Carlos Paz este verano, ¿no? Te estás tomando un minuto blanco, ¿no? Bien. ¿Dulzón? ¿Qué? ¿Es un tardío? No, no es cosecha tardía. No es cosecha tardía. Veamos, ¿sabés, eh? Y después de esto te clavás una sietita, ¿o no? No. Seguí de largo. A lo mejor un cafecito con whisky. Ah, un cafecito con whisky por el frío. Claro, mi amor. Muy bien. Bueno, a todo esto, vos que sos la persona a veces coherente de este grupo. ¿Cuál es el idioma oficial de Egipto? Ay, ¿vos sabés que estuve en Egipto? No. Y no me acuerdo en Egipto. Decime que no viste las pirámides y ya directamente no sé para qué fuiste. Claro que sí. ¿Viste las pirámides? Sí, obvio. ¿Y el idioma oficial? En este momento Hércules se está temblando, ¿no? Porque cuando Egipto fue a Egipto. Yo te voy a masaje. ¡Oh! Masajealo, pero me parece que ya estás jadeando. No sé si es peor o si es mejor. ¿Querés arriesgar algún idioma? No. Me voy a arriesgar porque no me quiere equivocar. No te querés equivocar. No. Respuesta incorrecta, entonces. Incorrecta, lamentablemente. ¿Te hubiese gustado ayudarlo a Hércules del aire? Sí. Hoy quizás... Quizás uno más hoy, mañana una estrella de los medios. Y aparte te hubieses querido ayudarlo al Hércules hoy, no al después el mediático, el famoso, el exitoso. No, no, al de hoy. ¿Al de hoy? ¿Escuchás? Para ayudarlo a ascender. Para ayudarlo a ascender, muy bien. Claro. Bueno, yo le decía que la respuesta era árabe. Claro, tenés razón. Hablan árabe. Tenés razón. Ahora mirá, ¿qué dice acá arriba? Que no... Hay veces que no veo... Si te lo acerco un poco más, lo tenés en la nuca ya. Eso es mil. No lo sabe por mil. No lo sabe. ¿Vos lo sabías? El árabe no. No. ¿Vos sabías la pregunta? No. ¿Vos sabías la respuesta? No. Ahora que lo dijiste, sí. Pero en su momento no. No lo supiste. No lo supiste. Y acá dice, no lo sabe. No. ¿Qué te parece que está pasando? Y que va a ganar mil pesos. Le hiciste ganar mil pesos. Bueno. Agradezca a la señora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el casco, cuidado. Da beso con casco. Fíjate que es la facilidad de un ídolo de los niños. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Te habías olvidado. Pero bueno. Tenés razón. El olvido ayudó a que gane una luca. Y bueno. Y aquella con el vinito blanco está a punto caramelo. Vos estás a punto caramelo. Estás divina. Bien, bien. Estás divina. El aire ya tirando piropos. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Me voy con él. Como ya tiene una luca, se la querés sacar, ¿no? Sos tremenda, eh. Permiso, eh. Perdón que te dé la espalda. Tenemos mil. Sí. ¿Vamos por tres mil o nos clavamos en mil? Te voy a consultar esto. ¿Me vas a invitar al canal? Voy a tener. Eso está cerrado ya. Está cerrado. Juego por los tres mil. Ah, bueno, bueno. Un Hércules, que una vez que sabe de la popularidad y la fama, dice voy por más. Exacto. Bien. Dame los mil. Jujuy. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. Vamos con la pregunta. Dale. Silencio, por favor. No lo sabe. No lo sabe por tres mil. Sí. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Ah, miradito, miradito. ¿Vamos a buscar con tiempo? Vamos. Vamos afuera. Bueno. No te vamos. No haya gente. ¿Hacia dónde vamos? El muchacho de la moto me va a ayudar. ¿A él? ¿De hecho? Sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Querés ayudarlo? Dale. ¿Mile para allá? Voy con la pregunta. Vale. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Montevideo. ¿Lo escuchaste? No. Un segundito. Un segundito, ya que tengo un problema con Hércules del aire. Escuchame, ¿no te parece que elegiste muy rápido? Sí. ¿Sabes que sí? Te apuraste, ¿no? Me apuré. Me apuré. ¿Te apuraste? Sí. ¿La respuesta vos sentís que es correcta para mí? Sí. ¿Estás convencido y dice que la respuesta es correcta? Sí. ¿Para vos? Sí. También. ¿Para todos los que están mirando también? Sí. O sea, esto es la única manera que lo puedo remediar. Sí. Es si en este momento te subís a la moto. Y salvas. Y vas directo al piso. Entrás al piso y está el lobo del aire esperándote para el debate. ¿Y por qué no para la competencia? También, sí. ¿Sí? Sí, sí. Espera un poquito. La respuesta es correcta. Sí. Era Montevideo. Sí. El problema es que buscábamos a alguien que no lo sepa para que él gane 3.000 pesos. Todo bien, papá. No tengas problema. No, matame. No, todo bien. Son colegas aparte. Encima somos colegas, sí. No te vayas. Quédate acá. ¿A quién llamamos de tu agenda que responda mal? Que responda mal. Tengo radio. ¿Se puede usar? ¿Se puede usar la radio? Si atiende la persona que vos me decís que va a atender, no hay problema. Sí. Tengo que atender. Yo llamé a mi hermano. ¿A quién? A mi hermano. ¿Y vos decís que tu hermano no va a saber? No, no lo voy a saber. A ver. ¿Cómo se llama? Ignacio. Ignacio, escúchame. No me cortes, por favor. Estoy con el pelado. No le expliques más. Yo le explico lo demás. Bueno, ahí te va a hablar él. ¿Ignacio? Te habla el pelado de antes que sea tarde. Estoy con tu hermano. Te voy a hacer una pregunta. Vos respondés por él, ¿ok? Ignacio, tela. A ver, decíte. Quiero decirte que tu hermano a partir de ahora no es más tu hermano, sino que es Hércules del aire. Y lo vas a ver en minutos en el estudio de América, ¿sabés? Sí, soy una superestreña. Voy con la pregunta. ¿Cuál es la capital de Uruguay? Tiempo. Montevideo. Esa sería tu madre. Sí, sí. Desgraciadamente. Ignacio, la respuesta, te felicito porque es correcta. ¿Qué pasó? ¿Sueve o no se ve? No. Ahí. No. Le hiciste perder 3.000 pesos. O sea, lo que le moriste le hiciste pasar por burro. Ignacio, dejate de joder. No terminaste la secundaria y eso justo lo sabía. Te voy a matar. Pero todo bien, Nachi. Igual te quiero. Parece que sí, estamos cerrando contrato acá. No sé si con el pelado, si con el lobo del aire. No sé. Esta remera del programa es para vos. ¿Vos seguís arreglando con tu hermano? De acá, Hércules del aire, al estudio donde está Lobo del aire. Un encuentro que no te podés perder en segundos. Mirá. Acá estamos, como siempre, de este lado, con Calzarotto, con Juana, con Jujuy, pero hoy muy lindo, con Valentín y su mamá, Evelina. Ahora les voy a contar cómo se fueron resolviendo las cosas. Pero vos veías del otro lado a Hércules del aire, que desafió a Lobo del aire. Y si el señor director me acompaña, fíjate, mirá lo que es esa paradita. Mirá lo que es esa postura, ese casco que no ha podido salir desde que lo vi por última vez. Y la consulta es, ¿usted a qué viene acá? Mirá, te lo voy a decir después del corte. Ah, bueno. No lo va a declarar ahora, lo va a declarar. Usted viene por Lobo del aire, es lo que quiero saber. Por el cuello de Lobo del aire. Por el cuello de Lobo del aire. Precisamente. Bien. Por un lado, antes de ir al corte, te cuento que tengo a Hércules del aire. Mi amigo, ¿la pasó bien en el cumpleaños? Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a charlar tranquilos después. Dale. Evelina, las chicas del fútbol, ¿están bien? De 10. ¿Estuvo Goico ahí? Estuvo ahí. ¿Dio cátedra? Dio todo. Bueno. La verdad, la estamos pasando tan lindo de este lado, espero que la pase bien en tu casa. Quedate ahí, cortito, chiquitito y a la vuelta. Por un lado, lo lindo. Por el otro lado, Hércules del aire. ¿Eh? Quedate ahí, por favor, ya venimos. Súbete a mi moto. Nunca has conocido una bota. Acá estamos en la pantalla de América en vivo, Calzarotto, Juana, Jujuy conmovidos, Valentín que nos va a contar su cumpleaños conmovido, su madre conmovida. Ahora, Evelina, conmovida también. ¿Por qué? Porque Hércules del aire. La pregunta es, ¿ya empezó a recibir mensajes de texto? ¿Ya es un celebrity? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, usted por contrato no se puede destrabar los brazos. Esto es parte del personaje. Es parte del personaje, sí. ¿Usted mañana va a desafiar al lobo del aire que lo va a tener acá parado con su tranquilidad y su humildad? Es más, pensé que venía ahora. O sea, usted lo está chicaneando. Lobo del aire está entrenando para saber todo sobre lo ochentoso. ¿Usted sabe del ochentoso? Olvídate. Y el tercer participante va a ser nuestro crédito. El hombre que no sabe cortar carne, no sabe limpiar vidrios, no sabe de autos y tampoco de los ochenta. Calzarotto, ¿verdad? Está cerrado. Sí, sé mucho de los ochenta. Sabe mucho de los ochenta. Sé mucho. Juana, Jujuy, ¿van con Calzarotto también? ¿Lo apoyan una vez más? Obvio. No sé. Me hace señas, me hace señas, Hércules. ¿Va con Hércules del aire? O sea, Jujuy con Hércules del aire. Y Juana con Calzarotto. Y yo banco al lobo del aire para que esté parejo, ¿está bien? Me parece bien. ¿Lo veo mañana entonces? Lo esperamos mañana. Igual quédese por ahí por cualquier cosita. Me avisas. Perfecto, quédese por ahí. No se saque el casco, ¿eh? Vamos a una cosa. Me ubico, disculpame, perdón Pablo, me ubico acá. Voy a charlar con Evelina, pero miren lo que hizo Boico. Boico, arquero reconocido mundialmente, hombre exitoso. Esto es un tipo generoso. Mirá a Goico dándole a las chicas algunas cátedras sobre el mundo del fútbol. Mirá. Lo bueno es que nos pusieron a ayudarnos. Conseguiste camiseta. Sí, sí, la gente de Don Balor nos dio camiseta. ¿Y dónde conseguiste el aburo? En Tigre. En Tigre. Sí, ahora entreno chicas ahí, así que la idea, si Dios quiere, es armar una liga. Así que estamos contentas que el fútbol femenino crezca, es que la idea también. Recuerdo que ese día llamó por teléfono Goico y dijo que iba a venir a dar una charla. Es verdad, te estoy esperando. ¿Te estás esperando? Pero casualmente, Goico. Hace como una hora y media que estoy esperando ahí. No, perdón, me estoy hablando con Evelina. ¿Te presento? Sí. Evelina. Evelina. Evelina, ¿todo bien? Sí, sí. Bueno Goico, arranquemos con la charla. La felicito por la pasión, porque acá, esto como dice, sangre sudó y lágrima. Acá hay mucho esfuerzo, no persigue ningún interés, simplemente perseguir la pasión que tienen ustedes por jugar al fútbol. ¿Puedo arrancar con las preguntas porque siguen ellas? Digo, para romper el hielo, siempre tuve una duda cuando hiciste la publicidad del Slip. ¿El Slip era entangado o era culot? Esa es la primera pregunta, Goico. La segunda, si para hacer la publicidad tuviste que hacer tira de cola o era así al natural. Fue todo natural, no había photoshop. Nada, hace 22 años que hice esa publicidad. Fue el Goico Tank. ¿Qué era lo importante? El número. ¿Hubo media Goico o era...? No, claro. No hubo media. No hubo media. No hubo media. Totalmente, yo siempre le digo a aquel que tiene una duda puede venir y tocar. ¡Eso! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Define! ¡No! ¡Horrible! ¿Qué tenés que tener? ¡10 minutos para definir! Igual yo jugué mal, hay que ser autocrítica. No, no. Te voy a enseñar a declarar el cine. Nunca, sí. Nunca yo jugué mal. No jugué bien. Fonéticamente diferente. Es otra cosa. ¿Entendés? ¡Claro! ¿Le hiciste mucho en tu carrera? Nos metimos atrás. No, no. Le entregamos el protagonismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Otra cosa. Cuando no sabés algo inexplicable. Son cosas del fútbol. ¿Cuáles son las cosas del fútbol? La puta que lo parió. ¡Claro! ¿Entendés? Tengo un sueño que yo te lo quiero... Quiero que me lo cumpla, Boico. A mí y a todos, por supuesto. Que es rememorar, recordar el momento donde atajás el penal y te abrazás con todo el plantel. Veá este momento. Veá este momento. ¿Es lo original esta? Sí, es la única que hiciste. ¿Acomodo? Te voy a decir una cosa. El último pedazo fue de zurda de Serena. No sé, bancatelada. ¿Pasío de zurda? Sí. ¡Cacarada! Es la carita. Quiero esta carita para hacer una presentación. ¡Serena! ¡La suerte! ¡Finalista de la Copa del Mundo! ¡Lorgen! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A todos los que han colaborado, les mando un abrazo grande y a Goicochea puntualmente, porque es una persona excelente, muy generosa. No sé si querés agregar algo, Evelina, pero me parece que estuvo todo muy lindo. La verdad que sí, sin palabras. ¿Las chicas contentas? Súper contentas. Súper contentas. Súper contentas. Les mando un beso también. No sé el nombre de todas, pero digo, de todo el grupo. Estuvo todo muy lindo. Aparte, lo bueno fue que había chicas súper chiquitas que por ahí no sabían bien la historia de Goicochea y las madres se tomaban la molestia. O sea, todo para... Claro. No era la molestia porque las mamás miraban a Goico de arriba abajo. La madre, sí, la madre contenta, pero se tomaron el tiempo para mostrarles videos y todo, y enseñarles un poco a las chicas. Quizás nosotros no podemos profundizar, así que estuvo muy bueno. Me alegro, entonces, que haya salido bien, que hayan tenido las cosas que habían ofrecido y que Goico haya cumplido, que habla de mucha generosidad. Ahora voy a hablar de otro personaje. El señor, ¿el nombre es? Valentín. Valentín. ¿Es verdad, Valentín, que cuando estaba por terminar el programa acá y sabías que tenías el cumpleaños resuelto, le dijiste a Germán, que es uno de nuestros productores, ¿no puedo sentir más felicidad o algo así? Eh, sí. ¿Usted estaba muy contento? Sí. Usted, no voy a poner tape, quiero que usted me cuente el cumpleaños. ¿Faltó algo? No. ¿Hubo de todo? Hubo de todo. Hubo de todo. ¿Por ejemplo? Eh, comida, fotos, la pista. ¿La pista era de hielo? Sí. ¿Pista de hielo patinó? Sí. ¿Se cayó delante de las chicas o no? Sí. ¿O sea, dio ventajas ahí o las chicas les dio ternura, vio que a veces el error a las chicas les da ternura y eso enamora? No sé si me vieron, capaz que tuve suerte y no me vieron. Capaz no lo vieron. ¿En este momento lo estarán mirando del otro lado sus admiradoras? Eh, espero que sí. Espere, espera que sí. Y le hago una consulta, ¿hay alguna puntual que estamos laburando o tenemos varias así como en opción? Eh, eh, no. Hay una puntual, ¿no? Hablemos con códigos. ¿Podemos decir el nombre de la puntual o simplemente la inicial? Eh, la inicial. La inicial. ¿Cuál es la inicial? T. T. ¿Eh? Vos que estás del otro lado y tu nombre arranca con T. Acá el amigo, veo que le empieza a latir el pechito de otra manera. ¿Ella estuvo en el cumpleaños? Sí. Bien. Veo que cambió el look. O sea, ¿fue un pedido mío que saque ese pirincho loco que tenía la otra vez? No, no. Por el calor y aparte ya me está creciendo de nuevo. ¿Volvió el flequillo? No, no sé si el flequillo. ¿Esto cómo se llama? Porque yo veo un flequillo. Algo. Algo. Algo, bueno. Le voy a pedir un favor. ¿Está contento? Sí. ¿Podemos quedarnos tranquilos que la tarea está cumplida? Sí. ¿Su madre contenta también? Sí, sí. Muy contenta. Bueno, la otra vez que estuviste vos mandaste un corte. Yo quiero chequear a ver si aprendiste y ahora lo haces mejor todavía. Yo preciso que digas que vamos a ir a un corte, que va a ver mucho más de la televisión, que después viene caiga quien caiga. ¿Hace falta que te vaya dictando o estás capacitado para decir todo de corrido? Eh, no sé. ¿Lo probamos? Entonces... Vamos a un corte, hay mucho más de la tele y después viene caiga quien caiga. A ver. Ahora vamos a un corte, hay mucho más de la tele y después viene caiga quien caiga. Dale. Ah, ah, ah. Daniel. Ah, ah, ah. Acá estamos en América. Todavía media hora más de antes que sea tarde. Después se cusé. Quedate en la noche de América. Porque hasta que termina, Fantino, no te tenés que mover. Y cuando digo no te tenés que mover, ¿usted se mueve por dinero? O sea, ¿usted diría cuánta plata gana la tele? Yo en realidad no gano plata. Yo vengo por el catering. Usted viene a comerse el catering y con eso se siente pago. Un sabullito, salami y queso. Ya estoy con eso. Teniendo en cuenta lo que hizo este año, me parece que el catering es mucho. O comida o bebida. Las dos cosas no. Queda feo hablar de plata en televisión. Yo le pregunto a Juana, por ejemplo, ¿cuánto tiene en este momento su cuenta bancaria? ¿Lo declara? No lo dice. Aparte no creo ni siquiera que tenga cuenta bancaria. Juana, discúlpeme. Y lo dejamos ahí. Jujuy, por ejemplo. ¿Es verdad que la han arreglado con dos de humita y un poquito de cerveza? Sí, yo me conformo. No lo tiene que declarar tampoco porque en definitiva es dinero. No hay que hablar de dinero. No, hay gente que labura, se levanta temprano, se toma el bondi. Discúlpeme, claro, hay gente que labura. Eso iba. Nosotros que estamos acá para no laburar, encima, si vamos a hablar de dinero, me parece una falta de respeto. Es verdad. Me parece. A vos que estás del otro lado, que te levantaste temprano, que laburás mucho y en este momento estás diciendo, este calzaroto, qué milagro de la naturaleza. Bueno, esto lo pensamos desde el mes de marzo, pero acá lo tenemos porque nos encariñamos. Te digo, Musi Mundo tiene la mayor variedad de ofertas y financiación, así que no busques más porque Musi Mundo es el lugar, por un lado Musi Mundo y por el otro lado de la guita. En la tele no se habla, mirá. En Musi Mundo, las mejores ofertas te están esperando. Aprovechá todos los días un 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Dejá de dar vueltas. Vení a Musi Mundo. Hablar de plata en la tele significa tirar números desorbitantes. Esta vez el que se zarpo fue Diego T, que confesó haberle pagado un millón de euros a Diego Junior para que cierre el pico, pero el pibe lo niega. Qué triste todo esto, che. ¿Por qué no soy hija ilegítima de Maradona? Atención que en un último momento que tiene que ver con un comunicado de prensa que envía Diego Maradona. Va a reconocer el hijo que va a tener con Verónica Ujeda, aunque también reconoce que están en un impas de la relación. Con respecto a Diego Maradona Junior, Diego Maradona pidió aclarar que no lo une ningún vínculo ni sentimental ni afectivo con Diego Maradona Junior y fue fruto de una relación ocasional de un día. No lo une ningún vínculo ni sentimental ni afectivo con Diego Maradona Junior. No puede ser. Estamos hablando de un padre. También agregó que a Diego Maradona Junior y a Cristina Sinagra ya les otorgó en los años pasados un millón de euros para que no hablaran de este tema en los medios, cosa que dice su abogado. Diego cumplió con la entrega del dinero, pero ellos no cumplieron con hablar en los medios. Yo nunca recibí un millón de euros de él, ni sé cómo se escribe un millón de euros. Él pagó por el silencio. Claro que sí. Pagó justamente para no ser estigmatizado como lo que es. Es una persona que no merece el más mínimo respeto, porque un padre que no acepta a su hijo no merece, por lo menos mi respeto no lo merece. Es una mentira enorme. Quizás se confundió con otra gente, pero conmigo, amigo, nunca me dio esa plata. Un padre que no ama no es una buena persona. ¿Desde qué lugar podemos saber a un tipo que está? Mediante un comunicado pedorro diciendo que no ama a un hijo, que no lo une ningún vínculo con un hijo. ¿Qué culpa tuvo el hijo? Está de acuerdo con vos, no lo entiendo. A mí nunca me pagó esta plata. Y después, no es que me paga y yo no hablo más, ¿eh? A mí mi palabra no tiene precio. Nosotros hemos creado un monstruo, y no doy cargo de lo que diga. Hemos glorificado, santificado, endiosado a un tipo, y creamos un monstruo. Porque no podemos permitir que una persona diga esto. Ninguna cifra, ninguna plata se puede comprar el silencio mío. No se puede subsanar la carencia, una de las carencias más grandes de un ser humano, que es no ser reconocido por tu papá, que tu papá te dé la espalda, con billetes. A vos no te van a callar. Ni con un millón, ni con cinco millones, ni con diez millones de euros. Si quieren matarme, me matan. Y me callo por siempre, pero... Muchos famosos deberían aprender de la humildad de Jorgito Porcel Jr., que al contrario de todos, en vez de ocultar su sueldo, anda gritando por todos lados que quiere ganar 20 mil pesos. ¿Sabes cuál es el tema, Cami? Todo el mundo me dice, hay mucha gente que dice que soy un vago. Bueno, denme el trabajo. Yo quiero tener un trabajo digno, bien pago, lo que me corresponde. ¿Cuál sería un trabajo óptimo para Jorgito, para vos? ¿20 mil pesos para tenerla ya como corresponde? No, 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 no. Es un poco fuerte escucharte nuevamente hablar del tema cuando hay miles de personas que nos están mirando y que quizás viven con mil pesos al mes. Y también hay bastantes miles de personas que viven bárbaros. Sí, por supuesto. Entonces yo voy hacia arriba, no voy hacia abajo. Sí, perfecto. Déjame redondear. Porque el sistema me quiere tirar hacia abajo. No, yo no te quiero tirar hacia abajo. No, no, para arriba. Y si hay cien mil, cien mil. ¿No querés negociar los contratos, querido? Yo lo único que tendría es seguridad y un auto blindado. Nada más. ¡Ah, la mierda! Otro que anda a los gritos tirando cifras es Ford, pero el problema es que él las paga. Ford, llámame. Para lo que necesite es que yo por cinco lucitas a la semana te lustro los zapatos con la lengua. Díganle a Carlos Moreno. ¿Usted cree que te ha de tirarle? Díganle a Carlos Moreno que está diciendo que yo soy un grasa de Miami. Que cuando tuvo que cobrar los cien mil pesos que le pagué para elegir una obra que no dirigió, lo cobró. Cien mil pesos le pagué. ¿Ok? Cien mil pesos le pagué a Carlos Moreno para elegir una obra que no dirigió. Yo le estoy pagando veintidós mil pesos por mes. Muy bueno. Veintidós mil pesos por mes le pago a Stevina Escudero para que actúe en mi obra. ¿Ok? Entonces, no creo que ningún productor pague eso. Vos sabés de producciones. Sí, sí, mucha plata. Lo traté de llevar de nuevo, le di plata, porque toda la semana me pedía plata para cobrar, porque tenía plata. ¿Qué es darle plata? ¿Eh? ¿Qué es darle plata? ¿Cien pesos por semana? ¿Mil pesos? No, no, no. Uno veinticinco pa'l bondi. A ver, pará. ¿Cuánto? No, darle cuatro mil, cinco mil pesos por semana. ¿Por semana? La propuesta que yo le hice a la Mole Molly para que sepa, ya que él salió a hablar, le ofrecía ochenta mil pesos para trabajar en Fortuna 2. ¿Por la temporada? Por dos meses, ochenta mil pesos. Sin embargo, hablar de plata trae problemas. Por ejemplo, casi, casi que por eso se lo llevan a Gazaya de vacaciones involuntarias a un galpón. Antonio Gazaya recibió la noticia de que habría un plan para secuestrarlo. Se habló todo a partir de su cachet, hubo un tema fuerte alrededor de eso, que a cualquier persona incomoda. ¿Cobrará, atención, un millón de pesos por mes o suma equivalente a doscientos treinta mil dólares? ¿Cuarenta lucas por semana? A ver, de mucha guita. Más allá de la guita que le van a pagar, que es muchísima, el tipo factura mucho. Gazaya es una persona que factura veinte mil dólares por función, en más respeto que soy tu madre. ¿Más cerca de Marcelo que de Susana? Eso lo va a decir el dinero también. Siempre cobró muy buen dinero. Dinero, 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 dinero. Está horrorizado por las cosas que escuchó en estas 48 horas. Un millón de pesos por mes. Dinero, dinero, dinero. Veinte mil dólares por función. Dinero, dinero, dinero. Todo esto dice su abogado que es culpa o responsabilidad, si querés, de los periodistas que estuvieron diciendo cuál era su sueldo. Y sí, mejor no hablar de guita. Y no hacer como Pasarela, que contó cuánto ganaban Caben Agui y el Chori Domínguez cuando jugaban en River. Seiscientos mil dólares, dice la dirigencia de River. Bueno, es lo que ha publicado. Cobró Caben Agui y cuatrocientos cinco mil dólares Alejandro Domínguez. Me parece que estamos en un país donde no se puede hablar. No, no hubiera leído ningún tema. Por eso, de cifra. No se puede hablar de cifras. Y la verdad que lo veía Ford ahí y todos sabemos y vamos a romper el código. Y vamos a declarar cuánto garpó el Porvenir por el chico que es el novio de Ford que juega el Porvenir. Una fortuna. ¿Cuánto gastaron? Ford tuvo que donar 20 pelotas. 20 pelotas. Al Porvenir. Lo compraron por 20 pelotas. Y le mando un saludo a Ventura, obviamente, que es el Porvenir. Después chequeamos bien la información, pero por ahora es divertido pensar que el pibe salió 20 pelotas. 18 de fútbol y las dos de Forcerán. Me hizo acordar la frase de Brandoni. Tres empanadas para cuatro personas. Declararon. Lo compraron por 20 pelotas. No sé qué opinan las chicas de esto. Yo me quedé pensando, viste, que el gordo vago este quiere un auto blindado. Hay que blindarle la heladera. ¿Qué auto ni qué auto? Sí. El auto blindado, si nadie te va a querer afanar. Nadie te quiere llevar a ningún lado porque sabes que sos un peligro. Te levantás a las 2 de la tarde, que no es 20. Lucas, la veo pensativa. ¿Qué pasa? No, yo me quedé pensando en lo de las humitas, pela. El arreglo de las dos humitas. Dos humitas muy poco. Es poco. Me está diciendo Averbuch en producción que tiene cuatro a partir de mañana. ¿Eso está bien? Ah, ahora sí. Ahora sí. Listo, le cerramos con cuatro humitas. Ese es el pago de Jujuy. ¿Vieron que hay como un auge de los prefieren tiernitos? Jovencitos. ¿Eh? Agarra el pebetito, lo van untando, lo van untando. Lo que popularmente se dice, se denomina la carne fresca, ¿no? Exactamente. El pibe que no nació para jugar de cuatro en Chicago. Porque de grande la piel es ya lija. La piel es una lija y a lo mejor prefieren un pebetito. Suavecito. Suavecito, tiernito, le ponen un talquito, ¿eh? Y ahí va. Talquito. Lo entalgan y lo mandan a dormir. Menos mal que son más de las 10 de la noche, con lo cual podemos decir todo tipo de barbaridades. Vamos a ver porque ahora parece que los prefieren tiernitos. Pero antes te digo, como todos los veranos, las estrellas eligen Mar del Plata. Por eso Mar del Plata es el lugar para vos. Mirá. En la ciudad de las estrellas, las estrellas son vos. Este verano a Mar del Plata. Después de la no llegada de Diego Maradona Jr., el porvenir pudo por fin ocupar su lugar con un jugador fuera de serie. Un jugador habilidoso. Un jugador distinto. Y lo más importante, un jugador sin recibo de sueldo porque seguro se lo paga Ricardito. Con usted es el noviecito de Ford. ¡Que viva el amor! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Tenemos... A ver... Dale talk Un espada de grasa. Llegó a la contratapa de un... Que sea gay no significa que no pueda pegar un planchazo. Obvio. Obvio, obvio, obvio. Un arañazo. ¿Te pasó que si te acercó algún jugador que te haya dicho de repente yo también soy gay pero no me animo a decirlo, quizás ahora a partir de vos? No. Siempre están las miraditas en el vestuario, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno. Peligro. Lo machito que es. Lo machito, es. Sí. Da lindos besos. ¿Eh? Da lindos besos. Tú sabes que sí. Sí. A mí lo que me encanta de este pibe es que se hizo cargo de que es tu pareja, de que te acompaña, que te banca, que estás con vos. Porque no tiene nada que ocultar. ¿Cómo descubriste que eras gay? Y te va dando cuenta. No se va dando cuenta. ¿Cómo? Y sintiéndolo. Sí, ya me imagino lo que habrá sentido. Y en qué parte del cuerpo también. ¿Cómo es la vida con Ricardo? ¿Te levantás a la mañana? ¿Vive, duerme en el mismo lugar? Me levanta, me levanta a la mañana. No queremos preguntar cómo. No, no. Nada me levanta. Me pone el despertador para que vaya a entrenar. ¿A qué hora? Me dice dale bebé, despertaste. Pero despertaste. ¿Hablaste con tu viejo? Sí. ¿Y? Ah, no, igual está enojado. Soñaba que seas el 8 de ciclista y terminás de novio de Ricardo Ford. Y parece que el gremio de los futbolistas gays no es solo nacional, porque en Holanda hicieron una particular campaña. Del armario, saliste del armario. Y ahora va otra canción. Todos con el... No, esa no queda bien, no. De lo que estamos viendo es este spot televisivo que fue lanzado por la Federación Holandesa de Fútbol. Bueno, ahí está. Exactamente. El closet lo vemos caminando, jugando el partido de fútbol en medio de los demás jugadores. Yo voy a ser la porrista. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dámonos, dámonos! ¡Dámonos! ¡Dámonos! Y en un vestuario de fútbol, ¿quién no se mira? De todos, dan todos... Pero mirá, de fútbol, el que es heterosexual lo mira. No, no, no. Los heterosexuales se conocen las medidas de cada uno de sus amigos. Dejame eso. Porque Ricardo dijo que era escritorio Ronaldo. A ver si, chicas... A ver, tatuajes, tatuajes... ¿Es un cristiano Ronaldo o no? No sé. A ver, tatuaje... A ver, tatuaje... A ver, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¡Varengo, sacá el celular! ¡Muy bueno! ¡Varengo, sacá el celular! Bueno, pero encontraste otra vez el amor, podemos decir. Yo estoy muy bien, estoy feliz. Después de haber tenido una relación bastante tortuosa de dos años con Julio Coronel... Esta es la foto con Julio Coronel, ¿no? Sí. Eso es en el viernes pasado en Carlos Parra. Es muy lindo, te digo, realmente... ¿Ah, te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? Tiene 20 años, me ha oído 10 años. Ricardo Zoom. Quiere decirle que si se presenta Cristina Gallardo, te va a gustar. Es que eso no va a pasar. No va a pasar. Si hacían la pregunta si yo se presentara a Cristina ahora, ¿yo qué haría? Yo estoy con él ahora. Punto. Digo, es una frase que me encanta. Va, ese putito... Se la comió a Cristina Gallardo. Seguro que te la comiste. Y después la maltrataste, la insultaste, la trataste de nada. Te llevabas re bien, ¿eh? Serial, me, que, 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 que... Otro que estuvo presentando y paseando chonguito fue Pablito Ruiz. Sí, prepárense porque en algún momento seguro suena el... Vos estabas y no estabas en el clóset. Sí, estaba y no estaba. Pero realmente yo creo que, bueno, la relación que tengo con Emiliano se dio a luz. Primer encuentro. Me dice, veniste para el departamento, fui, tomamos algo. Yo estaba con otro amigo en un departamento y... Mirá el churro que se está comiendo Pablito Ruiz acá. Y por último, el chonguito de último momento. Lío Pecoraro que ahora se la quiere dar a Monti. ¡Gabe, que lo quiero besar! ¿Por qué sé? ¿Estás loco? A ver si voy a tener que creer que lo que te dijo acá Jacobo es verdad. Está muy lindo, guacho. Sí, hoy tenemos un regalo para vos. ¿Para mí? Sí, escúchame. ¿Para vos? ¿Me hiciste entrada la luz? ¿Para qué? ¿Para que te ilumine con los dientes? Siempre estamos acá del otro lado atentos a lo que estábamos viendo. No sé qué opina Calzarotto. Yo estaba mirando y me parece que está bien. Cada uno tiene que hacer lo que quiere. ¿Te querés comer al pibe que jugara a pelota? Comete al pibe. Hay que ser lindo. Pablito Ruiz, oh mamá, lo venía cantando de chiquito, nadie lo estaba escuchando, nadie lo decodificaba o no. Pero es un mensaje encubierto. Claro que sí. Me causa gracia el novio de Ford que describe su relación como si fuese un partido de fútbol. Claro, bien. No, estamos bien, me trae desayuno a la cama, me pego una murriada. Es más, dicen que cuando termina el momento de la alegría le dice, gracias a vos, gracias a vos. Y ahí se va. Y se va corriendo a la ducha. No, es hermoso, es una relación hermosa. Y no solo eso, sino que Ford dice, es bien machito. Bien machito. Pero si bien que se lo está comiendo como una barrita de cereales. Exactamente, y bien machito como barrita de cereales, no condice. No sé cómo lo ve acá la jugenia. No, yo digo, ¿cuánto le durará Ford decirle levantarte bebé? Levantarte bebé. Está enamorado, está en el momento que le durará mes, mes y medio más hasta que llama a dos patoví que agarra al pendejo, le metan un boleo y lo mandan a entrenar. Sería así. Es importante que son felices y lo viven con felicidad. Y lo lindo es que vimos acá que tienen filtro. Ya les voy a hablar de lo que es no tener filtro, pero antes Juana va a vender porque Juana es una gran vendedora. Por favor, Juana. Para que el color de tu pelo se vea bien y vos también, probá 9-19. La coloración que rejuvenece el color de tu pelo con un exclusivo sistema de hidratación con aloe vera. Ya sabés, 9-19 porque si tu pelo está bien, vos también. Le voy a decir una cosa, lo voy a adelantar ahora para que sepan, en el verano 2013 con calzaloto por bunge ahí en Pinamar, vamos a cambiar de la mano y vamos a blanquear de una vez por todas. Sí, era hora. Ya era hora. Mirá las biromes que se compran. Y le digo una mezcla, ¿algún tipo que tiene esa birome? Si esto no es un punto, no sé de qué es. Sí, la verdad que sí. ¿Puedes ver un dato? Lo dijiste con todas las letras. No, no agregue más calzaloto porque tengo que ir al tape y sin filtro. ¿Por qué sin filtro? Porque parece que por ser JR habría declarado que en Slip es un amante potente. Ni siquiera en Boxer. Ya en Slip siento que no calienta ni un colimba. Pero bueno, veámoslo porque parece que está sin filtro. Mirá. Antes las figuras en la tele se cuidaban de no decir malas palabras, pero últimamente la metáfora está en desuso y se le da paso a lo que podemos llamar la verba explícita. Verba, verba dije. No te digo que todo el mundo piensa en lo mismo. Y yo que me quejaba de Jorjito por ser junior. El ser más popular, como dice Gallardo, ¿te hace ganar más chicas o no? Estoy ganando lo que no me gané. ¿Quedó claro o no? ¿Sabes lo que es a Yelen Paleo, Tabaragala, está Sandra también cuando ves estas bombas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El enano cobra vida. ¡Ah! Me preguntó a cada cosa, Santiago. El enano cobra vida, te mira con ese solo ojo. ¿Y por qué no te dejaste a suerte? Porque desamó el abogado Matías Morla para darte una mano con el tema de la sucesión. Dejame terminar una pregunta. Porque te respondo ya para ser breve. Pero déjame terminar una cosa. Bueno, acaba tranquila, dale. Matías, sí, voy a acabar tranquila. Los últimos patos han sido con veteranos. ¿Cómo veteranos? ¿Veteranas? ¿40 veteranas? Eso es igual. Sí, señor. Pare, 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 por favor. Si lo de Jorjito le dio ganas de cortarse la yugular con una carta española, espere a ver lo que sigue. Mínimo va a sentir un incontenible deseo de tirarse por el balcón, aunque viva en planta baja. ¿Qué vas a hacer en Carlos Paz? Yo hago de gay. Ajá. Yo hago de gay. Yo soy el puro puto. Ha habido muchas historias de actores que no han podido nunca más dejar el personaje, que se encontraron con su verdad en un personaje en el cine o en el teatro. No seas pelado. Sí, señor. No, no, a mí la niña toda la vida me toca y... O sea que la negra te sigue calentando. Sí, la niña me toca y... Primero, y yo ya... Bailá, a ver, ¿qué hago lo mío un poco o como... Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Como que se te fue mucho a la... La gente está muy loca. What the fuck? Como el culo naranja. La culpa la tienen en culo. La culpa. La culpa. Pero el mañanero, ¿vos estás dispuesto a un mañanero? A mí me engañó. Ay, Dios, si la happy se le pone duro a Dios, la barba la mañana. Ay, decime algo, ¿no? Decime. Ay, yo un plérico más. Ah, mirá cómo sabe. Plérico. Plérico. Plérico Pussy. Le quiero presentar también a Carlitos Nair. Él es... Carlitos Nair es la puta más grande que hay en la Argentina. Bueno. La abuela es fanática, fanática. Fanática de los consoladores, ¿no? Imaginate que no creo que ningún muchacho que tenga una elección le pueda dar la bola. Nunca se sabe. A la abuela es más fácil saltarla que darle la vuelta igual. Está así. No, no, pero dice que la foto yo me estaba cojo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Decía Fito Paez y tenía razón. Aunque no lo crea, todavía hay conductores y gente de la tele que tiene al menos el filtro puesto. No te digo que es un mega filtrazo, pero algo es algo. ¿Debajo de la pollera no hay nada? No hay nada. O sea, la idea básica es esa, justamente, ¿no? O sea, que se toca mejor la gaita si tenés todo libre. La gaita, sí, y otras cosas también. Fue una anaconda en el cuerpo. Es verdad eso, hay que colgársela. No, pero yo quisiera que saltara, que salga. Tenemos que ver si sigue. Hay que tener una anaconda colgando, lo digo yo por experiencia. Oh, metida ahí. ¿Viste? Todavía la estoy sintiendo, te digo, ¿eh? Oh, lo espino. Si le hago, está divino. Sí. Está divino. Mi mujer sabe, a mí me gustan las embarazadas. A mí me gusta la mujer embarazada. Sí. Yo, ¿te acordás, mi amor, como tenías los momentos? Hablale a tu mujer. De completar esa criatura todas las noches. No, completar. ¿Se paró, Julián? Sí, sí, se paró, Bibi. No se imaginan. No sé si se ve otra cámara, pero está parada. Me gustaría que me la mostrara un poco más cerca. ¿Pero cómo no? ¿Te puedo mostrar la mía? Si hay un temita que da para hablar con doble sentido, esa es la comida. Y sí, que te pelo la banana, que te lustro la berenjena, que te mastico el gnocchi y así puedo pasar horas. Igual que estos, los de la tele. Yo te les manteco, Roberto. Ahí está, sí, por la duda. Ahora me corresponde. Yo te les manteco, Roberto. Ahí está, muy bien. Ahí está, amiga. Aquí tiene gnocchis. En honor a Tommy que tiene gnocchi entre las piernas. Esto es un resumen de lo que es Tommy este de acá, ¿ves? Así es Tommy, qué rico. Dime una cosa, vos qué carne utilizás siempre para minar esas. En barra. Ah, para minar esas. Mirá, mirá cómo se agarra la manga, ¿ok? Porque se venga, agarra la de la base y más o menos de la punta. Lo mío era siempre como el doble sentido. En realidad la cocina tiene bastante doble sentido. Tienen como las velotas. ¿Son las únicas bolas que tenemos? Tenemos una saccachana de gano. Sí, hay más, si querés, pero no sé si sirve para hervir. No, porque lo que... ¿Hasta adentro? ¿Qué le da hasta 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 profundo? Pará, pará. Los ojos gordos, no, 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 no. Lo que a salvo es italiano, yo jamás tiro el fideo, jamás soy ñoqui como ninguno. Y me como unos canelones de vez en cuando. Los canelones de carne. Si te la querés tragar, no tengo que preguntar. Si te querés tragar la piel. Exactamente. ¿Pero cómo te queda la piel? Está grande, está grande. ¿Pero hay permiso para tragarla? No. Así está la tele. La tele está sin filtro. ¿Sería así? Mejor. Mejor. Recién veía que se debatía mañanero sí, mañanero no. Hay que decirle sí al mañanero porque es el verdadero amor, Guillermo. Es el verdadero amor. Quizás las condiciones no son las ideales, pero mudito, boca cerradita y va perfecto. Es más, si es verdadero amor, usted señora, si ve a su marido que viene con la boca abierta a contarle todas las muelas, eso, mañanero y sin pasar por el baño, ¿es verdadero amor o no? Es amor genuino. Es amor genuino, claro que sí. Las pestañas son un poco quemadas, pero qué lindo momento. ¿Qué opinas, Juanita? No sé si se percataron, pero cuando Porcerito dice que estuvo con mujeres de 40 nuevamente, no fue de 40 años, fue de 40 pesos. No buscó experiencia, buscó lo barato. No, y hasta le fue bastante caro. Sí, a esas chicas le fue bastante caro. 40 mangos, esas chicas, es una fortuna. Que a mí le busco precio, ya lo dijo la famosa señora, ¿no? ¿Le quedó alguna duda? Yo no entendía que hacía la mole con la mano. La mole hacía... Cuando viene me toca que no sé qué... Hacía un gesto con la mano que se llama, bueno, Despertando la tontola, que es una película nueva que van a ver en todo el... Se lo explico después. Despertando, espabilando. Sí, se llama Cacheteala de Última y va a dar... Cacheteala. Son diferentes, sí, es una saga. Está Despertando la tontola, después está Cacheteala tontola y la última... Sí, y la última a bucear que la tontola no ha cambiado. Perdón, perdón, son más de las 10 de la noche, nos estamos yendo, ¿eh? Me pide juicio, Averbuch, ¿eh? Y nos vamos a ir a dónde, Averbuch, en este momento. Bueno, Averbuch es nuestro productor ejecutivo y él, con dos VHS, edita los miércoles el alto guiso de la televisión. La tele es un guiso que genera cosas tan lindas como esta, mirá. Dame una G, dame una U, dame una I, dame una S, dame una O. El guiso, el guiso, el guiso es el mejor. Sí, señores, hay calor, igual tenemos el guiso. Empecemos con Beto César que pegó una fotito de forma... De forma, de forma asda. Pobre Beto, pobre Beto. Ahí está, miren lo que es eso. No, pero no, 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 ¿qué tomó? Le inflaron de helio. 4D, pero te digo... Es un Z, pero... No quiero decir que esto está en la puerta, ¿eh? No es un invento nuestro. Tiene dos ojos en uno. Tiene dos ojos en uno, sí. Beto, digo, ¿qué más necesitas para saber que no te quiere nadie? La naturaleza y los animales son una cosa muy linda para disfrutar, siempre y cuando los ruidos no los haga pichu. Era una mañana donde los cuervos habían desayunado sangre. El campo de batalla dejaba cientos de miles de cuerpos. Los dos ejércitos habían luchado por una cruz. La oveja pastaba a lo lejos. Si todavía quiere ver animales, quédese viendo a este gran imitador que sabe hacer más de 60 pájaros. Pero solo le sale uno. Yo te hago un pájaro. Escuchá los otros ahora. Acá me dice la producción que vos imitás a 60 pájaros. Y bueno, la nota es esta. Y bueno, pero ya lo hice los 60. ¿A dónde 60? Existe un solo pájaro. Pero está dentro de todo eso. ¿O no se escuchó? Claro, es un vendedor ambulante. Debí haberlo sospechado. Viste que los vendedor ambulantes te venden cualquier cosa y vos llegás a tu casa y después no andan. Los bichitos son algo re lindo porque pululan por todos lados con su simpatía, su alegría y bueno, con sus partecitos al aire. ¿Qué al pito que tiene? Te lo pido por favor. Está redotado. Es el ritual diario. Dos o tres veces por día se masturban. No, no muero. El pedidario me dijo que yo no tengo que masturbar. No, 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 parimos acá. ¿Cómo pasa? Sí, mi amor. ¿Cuántas señoras tendrán un perro que te dice el veterinario que lo tenés que masturbar? No, 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 no. Le voy a poner algo que le baje la temperatura sexual a este perrito. Dice, no, déjelo que se manifieste, pero masturbelo usted. No, mi amor, yo no tengo tiempo a masturbar. No solo los perritos se ponen así de cachondos, sino mire cómo pegó el amor en animales sueltos. S, B, C, S, B, C. Si en el pasillo estaba rechapando. No hacemos papelones. Somos amigos. Pero un piquito. Los amigos sean piquitos o piquitos. Estamos para bajar en piquiativa. Bueno, yo le doy un piquito, pero es mi amigo. Sépanlo. Pero Tamarita Gala dio mucho en la semana y gracias a Rial descubrimos que tenía las patas sucias. Ahora, Jorjito, se nota que estás enamorado. ¿Quién corno le mira las patas sucias a Tamara Gala? A Tamara le digo, la foto que tiene, cambiála, porque tenía una planta de los pies sucia. De verdad se nota. Acá está la prueba, muchachos. Nadie la vio, ahí la tiene. Mirá lo que sea. ¿Dónde está la prueba? Ahí está. Los pies. Ahora, lo que está al lado no es una alcancía. Por ahí el chico que quiere ganar. ¿Ve para guardar el bici? Ahí está el cone de pie. Mirá. Tamara, sí, no. Tamara. Las patas sucias. Dugan, Dugan. Pero está o no está sucia. ¿Por qué? Y el único que superó el culo para verle el pie. Un aplauso para mí. Bueno, cuando preguntaba quién podía mirarle las patas a Tamara Gala, me olvidé de esta opción. El nuevo Mauro Viale. Estas dos personas que vimos en pantalla yo tuviera una victoria de amor muy fuerte en la afición, en la realidad. Pero ella ahora re hizo su vida. Ah, o sea, es que es Skirla. ¿Puedo decir que es Skirla este hombre? Sí, sí, le cambió el viento. Me parece que no hay ningún peligro, muchachos. ¿Qué es Skirla? No entiendo. Pedazo de bala. No. No se armado. ¿Quién alguna vez no se comió un amigo, que levante la mano? Déjense hinchar. No levante la mano, usted baje la Mauro. Lo que quiero decir, está ahí que era asomar la mano, Mautaco. A punto de expresarle al mundo quién es. No, no hay ningún peligro. Mire, 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 mire cómo levantó la manito. Mira, dos, las dos, las dos, las dos. Tengo que entregar, Toli. ¿Ya tiene que entregar? Mauro levantó las dos manos. ¿Ya tiene que entregar? ¡Mauro tiene que entregar! Fue al ángulo. Se jugó, Mauro. Y para cerrar, un amigo de Anabela que deja su mail dispuesto a todo. Una página web, email, teléfono, contacto. El negroalegre23.com.ar Cualquier cosa, ya le digo yo, no me llamen productores, lo que sea, o lo que vengamos. Mirá que el tape queda grabado. Vos dijiste que hacés cualquier cosa. Y cualquier cosa de humor. No, no, no. Después, ah, no, viejo, después si te emplean por ahí, acá no vengas a reclamar nada. La verdad, debo reconocer, no vi a nadie tan bien vestido de Mancini como yo, humildemente lo digo. Y ese saco de Mancini y de calzato que me lo afanó también es de Mancini. Las chicas de Mavia Autino y Cool Cats, muchísimas gracias. Y lo veo con ganas de decir, Tamara Gala lo enloqueció, ¿o no? Porque veo una foto de Tamara, toda con los pies suyos. Pegate un duchazo. Calza, noto. Dale, ninguno vio los pies suyos de Tamara. A ver, ¿no querés un duchazo? ¿Un billetazo? ¿Un palanganazo? ¿Un baño polaco, me dice? Algo. Yo le digo una sola cosa, a esa chica sucia o bañada lo mira fijo y usted se derrite. Bueno, cuando hay hambre en el pandubro también, ¿no? ¿Qué opina, Juana? No, que hay que masturbarlo al pobre Cristóbal. ¿A quién? Ah, pensé que hablaban de Tamara Gala. El perro de Moria. El perrito de Moria. ¿A qué le gustaría masturbar a Tamara Gala? No importa. La veo muy confundida, nos tenemos que retirar. Lo que está queriendo decir es lo mismo que decía antes de la mole, que era acariciar un poquito la tontolita. Acá sería la tontolita de Cristóbal. Lo explico todo después, porque me tengo que ir corriendo. Porque ya llega CQC, quedate ahí. Mi amigo Juan Dinatal está en el estudio de Caiga Quien Caiga. Y si llego, arrancamos. Le diría en segundo nada más. Nos vamos antes que sea tarde. Chau.